Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel desde Australia. Ahora estoy haciendo, se están uniendo conmigo dos personas que quiero, y quiero hacer esto también everywhere else. Vamos, quiero hacer esto, quiero que esto se vea a todos lados, y ahorita hay un cambio, porque hay gente que ha compartido, que voy a hablar de este video, y José Solís lo compartió, pero yo quiero ver cuando yo lo compartí para así, aquí está ya, para yo poder hacerlo en público, para que toda la gente lo pueda ver, no solamente nuestros amigos, sino que también la gente que nos conoce y nos estima. Bueno, entonces, este es Luis Alberto Jovel, una vez más, de Australia, trayéndoles una tertulia, le quiero llamar a esto, por eso le puse una tertulia, que estamos hablando, y tertulia para mí, bueno, es más tertulia para Adriel, creo yo, porque para él son las 12 de la noche, pero para mí son las 3 de la tarde del domingo, para Adriel son las 12 de la noche, ya amaneciendo el domingo, y para Rubén, que está en España, son las 7 de la mañana, así que le damos gracias a Rubén por levantarse, levantarse, pero quizás él siempre se levanta a esta hora para interceder por nosotros, así que, así que quisiera que cada quien, bueno, empezando por Rubén, que nos dijera de dónde es, qué hace, y de qué ingles es, porque nosotros tres representamos tres diferentes tradiciones cristianas. Bueno, pues, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, antes de nada, Luis, pues, darte las gracias por la invitación, te vengo siguiendo, desde hace muchos años, desde 2011 o 2012, y la verdad es que he aprendido mucho contigo, y he seguido recomendaciones de libros también, pues, me llamo Rubén, Rubén Bernal, soy de Málaga, del sur de España, soy pastor en una iglesia que se llama Iglesia Protestante del Redentor, que pertenece a la Iglesia Evangélica Española, que es la iglesia más antigua del país, bueno, junto con la, junto con la Iglesia Española Reformada Episcopal, que en un principio estuvieron juntas, y, de hecho, pastoreo una de las congregaciones con más historias en España. Y soy un pastor novato, llevo poco tiempo, por eso te comentaba, Adriel, que ya tú tienes más experiencia que yo. Y, bueno, no sé, ¿qué más queréis saber? No, si estás casado con hijos, has viajado por todo el mundo. Estás casado con hijos, sí, y viajar poquito. Algo he viajado por ahí, sí, pero poco. Bueno, a ver cuándo venís a Australia, que es el viaje más largo del mundo, que son 18 horas hasta 24 horas. Cuando era niño, bueno, con 12 años, lo que quería ser de adulto era antropólogo para irme a Australia a estudiar a los aborígenes. Ah, sí, sí, sí. Sí, aquí te hubiera dado gusto, entonces. Te hubiera dado gusto aquí. Aquí están ya saludando desde Perú. Vamos a ver, qué raro por qué no puedo ver los, aquí los comentarios, aquí ya los puedo ver ya. Ya, es que yo también estoy, ahí están los comentarios, escogieron excelentes temas. Aquí dice a las 7 horas de Española, alguien aquí, sí, aquí estamos ya a las 7 horas de Española. Y, bueno, íbamos a ir ahí ya hablando de otras cosas. Entonces, Adriel, ¿te puedes introducir también? Sí. Claro. Bueno, soy pastor de tradición pentecostal y pertenezco a las asambleas de Dios, la denominación pentecostal más grande en el mundo. Y es del mundo pentecostal, afortunadamente la más grande, ¿no? Es bien interesante porque nosotros en asambleas tenemos mucha autonomía eclesiástica, entonces soy bastante eclético, también tengo alguna influencia reformada, influencia bautista, y tenemos esa apertura, ¿no? Bueno, no nos cerramos probablemente como en otras denominaciones. No digo que otras denominaciones se cierren, no, para nada. Simple y sencillamente que tenemos esa flexibilidad, ya que nuestra confesión se resume en algunos puntos doctrinales, pero obviamente conozco las confesiones históricas también. Y es para mí un súper honor estar con ustedes y poder compartirlo. Ojalá sea edificante esto, ¿no? Bueno, y finalmente a mí, a mí que me conoce mucha gente, yo estaba haciendo esto desde el, desde 1997. Así que yo por tiempo es que tengo, que soy conocido, ¿no? Porque hagan gran cosa, pero yo soy Luis Alberto Jovel de la iglesia Altona Baptist Church, a la que es mi iglesia madre, a pesar de que he sido pastor en otras iglesias, esa es mi iglesia en la cual yo siempre regreso. He sido pastor de iglesias desde que mi hija tiene 21 años, así que desde ahí, donde mi segunda hija, desde ahí soy pastor yo. Yo ahorita soy ya con iglesia, pero cuando el pastor no está ahí, soy yo el que pedico y el que hago todo. Y bueno, yo también tengo cuatro hijos, una de 25 años, de 21, de 15 y de 10. Así que ya no están tan chiquitos que, digamos, mis hijos, solo mi hija es la más pequeña. Y yo también me siento contento de estar con ustedes, porque ustedes dos escribieron, bueno, Adriel escribió algo ayer que me impactó a mí al leerlo y después me etiquetaste porque quería saber qué es lo que yo iba a pensar y ya sabía más o menos. Y Rubén puso un video, no sé si te vi live, parece que te vi live, empecé yo a ver y me gustó cómo enumeraste ciertas cosas en tu video. Me gustó cómo hablaste de una problemática que yo tengo ya lidiando años, que yo mismo fui parte de esa problemática en mis años mozos, por decir así, cuando tenía 23, 24 años, cuando estaba recién entrado al seminario. Yo estudié en un seminario que se considera calvinista, Ridley College, pero es un calvinismo que es muy diferente al calvinismo que estoy viendo yo, que está saliendo en Latinoamérica, que está tomando lugar en Latinoamérica. Y yo me acuerdo cuando, yo siempre lo he dicho, cuando yo llegó un momento que rechacé totalmente el calvinismo, las cosas que yo tenía de calvinista, por decir, y John Balser hace años, yo compré su librito de introducción al calvinismo y me di cuenta que el calvinismo que yo he seguido en mi vida está más basado en un calvinismo histórico y no un calvinismo norteamericano, no un calvinismo bélico que desde hace poco, que es el que está influenciando en Latinoamérica. Y me di cuenta que, bueno, y me recordé que mis profesores son de, casi todos mis profesores en esos tiempos eran de Moore Theological College, que es el seminario más conservador del hemisferio sur en el mundo, que tiene, allá en México también tiene Moclam, tiene una sede, que es bien influyente en Chile. Ese es el calvinismo con los que muchos de estos calvinistas que le dicen el evangelio caribeño, o tienen otros términos, que esos calvinistas no tienen nada que ver con ellos, ¿por qué? Porque lo ven como un calvinismo, como un calvinismo nuevo, un calvinismo que no es histórico, un calvinismo que no representa ni a los de Ginebra, porque usualmente estas personas ven que Ginebra ya prácticamente es apóstata, porque recordemos que en la iglesia de Calvino una mujer ha sido la pastora ya, así que ellos lo ven como un calvinismo que ya está desechado. Entonces cuando leí el libro de John Balcerac y hablando con John Balcerac, que él enseña en Bristol, en la Universidad de Bristol, me di cuenta de que sí me sentía aún bien apoyando ciertas cosas calvinistas, a pesar de que yo no me consideraba ya calvinista, pero como la Santa Cena, aún el punto de vista de la salvación, pero que eso no me tenía que llevar a mí a pelear, a luchar, a denigrar, porque yo les puedo ser sinceros, yo no soy el único que he visto de que, ¿cómo diría?, que ha caído mal por tomar esa actitud. Aquí en mi iglesia yo mismo, yo lo reconozco, Un momento que no te oigo, no te oigo, ha pasado un coche, un avión. Pero no pasó acá, acá no pasó. Yo me di cuenta de que mucha gente, después decían que aún hay blogs, hay blogs escritos por miembros del movimiento mensual mundial, en los cuales me tiendan de calvinistas. ¿Por qué? Porque yo defendía las confesiones, yo defendía todo eso. Y yo he contado anteriormente cómo es que yo llegué a cambiar. Yo me sentía, me llegué a sentir como ostracized, no sé cómo se dice eso en español, me sentí ostracized, me sentí como que sí, rechazado del movimiento calvinista. Pero lo que hice fue de que volvía a hablar con mis profesores, y volvía a Ridley por un tiempo, no a estudiar, sino solo a ir, a hacer las cosas. Y me sentía bien ahí, entonces yo dije, bueno, ahí me di cuenta de que sí, de que habían dos clases muy diferentes de calvinismo. Y me di cuenta cómo también la coalición por el evangelio de Australia es muy, pero muy diferente a la coalición del evangelio estadounidense o a la coalición del evangelio en español. Entonces, ahí es donde yo me pensé, no hay que rechazar el calvinismo, sí, yo no estoy de acuerdo con todo lo que se dice, pero sí hay diferentes formas de tomar el calvinismo. Está el calvinismo más bélico, más belicoso, que condena medio mundo. Y ese es el, desgraciadamente, Rubén, eso es lo que se está metiendo en España. Se está tomando fuerza ahí. Entonces, uno de los puntos que vamos a hablar para comenzar ya, después de que yo hablo, es... Y también en México, ¿eh? México no es mi excepción. También en Chile, y también en Chile me... En todos lados. En todos lados, y lo que me dice John Balserak, John Balserak me ha dicho, profesor, uno de los profesores mayores del calvinismo en el mundo, que él sí va a las conferencias calvinistas que dan en el mundo, y una de las cosas que me risa como Paul Washer, y no me da risa, sino que lo que estoy... Óigame bien, Paul Washer, MacArthur, Lawson, James White, estas son las personas... ¿Quiénes más? Digamos, Núñez, Sujel, y todos los demás. Hay unos que están ahí en España, que también son calvinistas, Will Bryan. Todos ellos jamás se les ven en las conferencias que están hechas para calvinistas. Nunca los ves en esas cosas. Donde van los eruditos, o son cosas calvinistas. Ellos no van. Ellos han hecho su propia burbuja calvinista, donde ellos mismos se apoyan uno al otro. Buddy Buckham, que puse algo acerca de él anteayer. Ellos han hecho todo una... ¿Cómo diría? Una burbuja. Un eco. Un eco donde solo ellos se están oyendo. Y donde estos eruditos calvinistas, como sería Balserac, el 16th Century Journal, que es una revista teológica donde escriben todos los expertos del tema. Ellos nunca van a escribir ahí. Primero, porque no tienen la academia para hacerlo. Segundo, porque también estas personas son calvinistas históricos y no los hace. Y dice aquí, Sujel y Núñez son neocalvinistas. Y sí, Jimmy, eso es lo que son. Ese es el neocalvinismo que Scott McKnight. Y Scott McKnight fue el que sacó eso de neoreformados. Él fue el que acuñó eso cuando N.T. Wright le escribió la respuesta a uno, que se me olvidó, a Piper. A Piper también. Y ahorita en Estados Unidos hay un gran debate, porque ellos son, todas estas personas, muchas de estas personas, están apoyando no a las personas que son oprimidas por lo que está pasando en Estados Unidos, sino que están apoyando que se les llama neoconfederado. O sea, que apoyaron, como lo que puse que Moller apoyó en su tiempo en 1998, apoyó en la esclavitud. Y después se arrepintió. ¿Por qué? Porque vio que ya los... A Moller, yo he puesto eso, que Moller, él va según, va al viento. Él cambia según el viento. Él antes de, él al entrar al seminario de los Sáenz Báctez, antes que fuera presidente, él apoyaba la ordenación de mujeres. Luego cambió porque vio que no le convenía. Y apoyó los confederados. Ahora cambió porque vio que no le convenía. Se opuso contra Trump. Ahora cambió porque, o sea, bueno, Moller ha sido una persona que cambia según la conveniencia de él. Una buena política. Entonces, todas estas cosas, ahorita en Estados Unidos, están convulsionando. Porque la gente está diciendo, ¿dónde están los líderes de los bautistas del sur? Y los líderes calvinistas defendiendo o oponiéndose al racismo, a la esclavitud. Y los que los hacen, los tildan de marxistas. O de cultura marxista. Sí. Y una cosa que voy a hacer un video acerca de eso, que como eso es una teoría de conspiración que viene de los años 60. Y como puse ayer, ayer para mí, aún los Beatles se les culpó de ser marxistas. Dice, en Costa Rica, creo que ahí no hay tanta influencia nacional, pero sí hay mucha influencia cibernética de todos los que mencionaron. Igual, yo vivo en una burbuja en mi país en cuanto a denominaciones, dice. Y sigue, Jimmy C. en Costa Rica hay mucha influencia de TGC y estos pastores. Bueno, yo ya hablé mucho. Yo quiero dejar a ustedes dos que digan llamar bíblico a lo meramente confesional. Es, es, es lo que dije yo. Creen en la sola escritura, pero, pero atrás de la Biblia tienen, tienen la confesión. Y esa, y esa es la que rige cómo leemos el resto. Sus, sus, sus comentarios. Al que quiera, Rubén o Adriel. Si quieres Adriel, creo que ese fue uno de los temas que tú, ¿no? Ok. Sí, es un fenómeno bien distinto en cada país y tiene mucho que ver también con la cultura. Aquí pasa algo, Latinoamérica y el pentecostalismo somos, somos fáciles de fascinar algunas veces, ¿no? Ya sea cantantes, políticos, predicadores. Y yo percibo algo, la mayoría de, de personas que hoy día se han hecho calvinistas y que están incluso en las redes sociales, vienen de un trasfoto pentecostal. Sí. De un trasfoto pentecostal donde se admiraba mucho a determinados predicadores, cantantes, escritores, y esa, no quiero ser muy severo en el término, pero esa idolatría o ese carácter, a veces se trae a las filas reformadas y se quiere hacer la misma exaltación con estos escritores o con estas personas que, que, que también exponen sus ideas, pero que al final de cuentas son, 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 no son infalibles. ¿Por qué? Porque no hay confesiones inspiradas. No podemos equiparar o hacer una equivalencia entre la Biblia y una confesión porque la Biblia siempre va a tener más autoridad. pero pasa algo. Si yo digo que mi confesión es 100% bíblica, entonces voy, voy a hacer una equivalencia de algo similar, ¿no? Yo me doy cuenta que normalmente cuando alguien habla de su postura doctrinal dice, es que esta es la postura bíblica. No, espérame, es la postura presbiteriana. Dice, no, es que esta es la postura bíblica. No, espérame. Es el ángulo, es el ángulo presbiteriano que están viendo las cosas. Sí, 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 y se le llama bíblico a todo. Ahí, por ejemplo, en mi ciudad hay una tendencia muy fuerte, incluso en otras ciudades de la región donde vivo, a que las iglesias cuando se le institule un nombre se les pone el título antes, iglesia bíblica fulano de tal. Iglesia bíblica. Las demás no fueran bíblicas. Sí, sí, como si las demás no fueran bíblicas o como si a veces el excusar cualquier idea con la Biblia te hiciera bíblico, ¿no? Digo, porque hay personas que a veces también ocupan un versículo para decir cualquier opinión personal y ellos dicen, no, pues estoy siendo escritural, estoy usando un fundamento bíblico. Entonces, creo que deberíamos partir de ahí, del entender que mi confesión, aunque sea muy buena, aunque sea muy técnica, es a final de cuentas un material humano, es una creación humana. si yo no tengo la capacidad de ser autocrítico con mi confesión, si no tengo la capacidad de cuestionar a los predicadores de mi denominación o a mis influencias, entonces, creo que yo tengo un problema, porque se los digo de verdad, aquí en Latinoamérica los filtros para escuchar a un cash luna son cerradísimos, pero los filtros para escuchar a un predicador calvinista son increíblemente abiertos. ¿A qué te referís a los filtros? Yo no te entiendo en eso. ¿A qué te referís a eso? Al discernimiento, al juicio, a no, vamos, no, diríamos en México, no tragárselos completos, ¿no? Sino a tener como que esa, prevenirse, ser cuidadoso al escuchar a alguien, pesarlo con la Biblia. Sin embargo, hay una frase, un tuit de determinado predicador calvinista y lo abrazamos, decimos, ya está. Un libro, alguna frase, algún video, incluso para disipular, se los pasamos a las ovejas así, servido en el mismo plato, ni siquiera nosotros le damos una revisada, ¿no? Y creo que eso es algo que debemos partir de ahí. Yo no creo, en esencia, que el calvinismo sea el problema, les digo de antemano, yo soy calvinista en aspectos de esoteriología, aunque he tratado de retocar ese calvinismo, pero tiene que ver más con el carácter. Me decía en una ocasión mi profesor de seminario, un pastor anglicano, dice, el buen vino en vasos sucios siempre va a ser un mal vino, ¿no? Sí, y lo que lo que estás diciendo de que de que las personas no filtran ciertas ciertas posiciones calvinistas, pero acá Chuluna lo tenemos que oír, pero con un gran cuidado y, claro, yo lo he oído, yo lo he oído, yo lo oigo, yo lo oigo, yo aquí vivo en Australia, oigo cómo se llama a Brian Houston, Brian Houston es el pastor de mi hermana, mi hermana va a Gilson, una de mis dos hermanas acá que viven en Sidney, ella va a Gilson y yo lo oigo y es una cosa que he creado entre mi hermana y yo cierto roce porque yo le digo cómo es que este hombre dice tales cosas porque yo estoy yendo con oídos críticos, pero vengo y ocupo esos mismos oídos críticos, los ocupo y los aplico a a Washer, los aplico a MacArthur que todos saben que yo se los aplico mucho a MacArthur, se los aplico a todos ellos, aún a Justin Peters, a Justin Peters, aquellos que ustedes los conocen que les han puesto a Justin Peters, yo una vez le dije, vos lo que tenés es un problema, vos estás enojado que Dios no te sanó, entonces Dios no te sanó, vos no sana a nadie, entonces no, 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 y qué contás con los otros testimonios de personas que son sanadas de que tienen esa pausa cerebral y qué decir de esas personas, que esas personas son de Dios o son invenciones, ahí dicen ah, la salvaguardina de Dios, pero Justin Peters y ahorita han sacado un video, lo vi ayer hace casi tres horas, pero tenía que ver ese video, donde desmienten total a Justin Peters, cómo él trabaja, cómo él hace, o sea, que toda esta gente dan buenas cosas bíblicas, pero es como los fariseos, yo les digo, son como fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, se vuelve en una situación así, a mí me gustaría, entonces Rubén, desgraciadamente voy a poner, esto lo vas a leer, ya lo había puesto, Vas, dice tener trasfondo pentecostal, y ahora se siente como el elegido, yo sé que está allá en tu país, yo no te estoy pidiendo que comentes acerca de él, pero yo, sí, sí, yo he comentado acerca de él, y yo digo, este tipo, de, sí, predica como pentecostal, y manda a mitad de España al infierno, y quizás se lo merecen, pero, pero, pero ese no es el mensaje, entonces, entonces, ¿cómo le hacemos, cómo tratamos con gente que tienen las confesiones como sus, sus campeones, como sus, sus, sus banderas? Yo creo que ahí has dado el clave, la idea, yo creo que incluso de esta charla, es cómo ayudar, ¿no? Ayudarlos a ellos, porque, pero ellos, acuérdate que ellos no piensan así, yo pienso que todos nosotros somos los que estamos mal. Claro, ha visto acá un tema que, que la verdad es que es muy interesante lo de coger y leer las escrituras desde las gafas de tu propia confesión de fe, ¿no? Y, pero, y se me ha venido a la mente ese lema reformado precisamente, perviteriano, ¿no? También, de iglesia reformada siempre reformándose según la palabra de Dios. Si tú, coge tu, si, ese lema se puede, puede ser, si tú pones tu confesión de fe en medio, puede ser un tropiezo para esa renovación continua según la palabra de Dios, porque ya tienes un tope, ya estás frenando incluso para, para el tema de la exégesis y para hacer hoy en día que se, estudiamos la Biblia también desde, pues, desde el contexto histórico de la antropología social y cultural para fijarnos en muchos detalles de los tiempos bíblicos y tal y vemos las cosas con otra perspectiva si a lo mejor hay algún resbalón en alguna confesión de fe porque puede haberlo a la hora de interpretar pues ya te estás poniendo un tope que no te deja que la palabra renueve ¿no? y reforme la iglesia. Eso por un lado. Y también habéis dicho una cosa que yo lo llevo viendo muchos años desde que entré, desde que me hice el Facebook. No este Facebook sino otro que tengo más familiar porque yo mis cosas familiares no me gusta ponerlo en el que vosotros veis en el que estoy. Sí, porque también tengo mis enemigos. Yo no todavía que según yo todos te amaban en España. Sí, claro. Hace, pues, eso diez años más o menos entraba a Facebook y veía un montón de gente compartiendo cosas neopentecostales. Entraba a Facebook todos los días y veía carteles de sanación, milagros pero siempre como muy rocambolesco ¿no? De shows que se van a celebrar en tal sitio y eso fue menguando porque vi cómo se compartían frases de estos reformados o de reformados históricos ¿no? De de Calvino o de tantos otros ¿no? Y la confrontación estuvo ahí y yo creo que ahí es signo se puede ver muy bien la evolución de cómo yo ya entro en Facebook y no veo nada de ese tipo de neopentecostalismo aun cuando sigue siendo la misma gente al contrario ahora son pues eso muchos son muy 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 calvinistas bueno de este corte que estamos diciendo que por cierto yo no tengo nada contra el calvinismo mi propia iglesia es una iglesia reformada tenemos influencia presbiteriana de Escocia influencia también holandesa bueno la foto que puse cómo te vestís en la iglesia es como los reformados se visten originalmente sí claro mi propia iglesia o sea cuando hablo de mi propia iglesia me refiero a mi comunidad en mi ciudad en Málaga es de esencia reformada ¿no? y sí utilizamos la la toga ginebrina y bueno no es una cosa obligatoria el tema de llevar la toga y pues eso veía esa evolución en el en el facebook y como muchos de esos como tú decías si es que es el mismo análisis Adriel muchos textos antiguos neopentecostales con esa radicalidad que tenían en su forma ahora se han pasado a este hipercalvinismo neocalvinismo y todo con esa actitud beligerante ¿no? y y una de las cosas que vamos a tratar hoy también es el tema del amor al prójimo ¿no? a la hora de de este tema de las batallas y en ese sentido podemos recuperar incluso al propio Calvino que decía ¿puede haber un argumento más vivo y eficaz para incitarnos a la caridad que el empleado por San Juan al decirnos que nos amemos los unos a los otros? esto está tomado de la institución de la religión cristiana libro 2 capítulo 16 párrafo párrafo 2 pero eso bueno que está en el libro 2 ya cuando va ya al final empieza a condenar a medio mundo bueno ya gente como yo hubiera terminado en el en el río o porque no creo en el voltismo de niños así que pero sí el principio perdón ese es precisamente el punto tomar una parte de probablemente no todo ¿no? Calvino tiene aspectos muy rescatables pero definitivamente tiene elementos como todo ser humano que son dignos de desechar y yo creo que cada uno de nosotros los tendrá y cada persona los tendrá y me parece súper súper valioso que el día de hoy estemos viendo un detalle dentro del calvinismo sin desechar perdón esa parte buena hermosa que tiene la confesión ¿no? la primera vez que hizo Calvino las constituciones de la religión cristiana él apelaba para la libertad de conciencia eso desapareció en las otras porque cuando ya él ya tomó y saben por qué y es lo que voy a decir va a ser chocante para muchos es igual como Mahoma cuando Mahoma no estaba en Medina cuando no la dominaba él quería que todos fueran buenos que se comprendieran pero una vez que tomó Medina se hizo intolerante igualmente Calvino al principio él quería que todos o sea que estamos siendo perseguidos por la iglesia católica pero cuando él encontró un lugar un encontró un puerto donde él podía ser el amo y señor aunque mucha gente dice no él no era eso bueno yo tengo un libro donde están todas las actas de Ginebra durante el reinado o el gobierno de Calvino y yo les puedo decir que ellos no nos miraban así esa es la jagiografía la historia santa que se ha creado alrededor de eso entonces cuando vemos todo eso uno puede decir bueno hay cosas rescatables otras cosas no rescatables y otra cosa que quisiera decir ahorita que se ya van dos veces que se me está yendo de la mente es de que de que ah de que Lawson por ejemplo Steve Lawson él una persona que apantalla a los latinoamericanos su broma ya habla como le pega el púlpito y todo eso y yo siempre vaya pues quebra el púlpito si querés para mí no me vas a convencer cuando él dice cuando él dice el más grande teólogo que Dios le ha dado a la al mundo ha sido Calvino yo digo ah momento 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 el mejor sistematizador de la reforma fue Calvino pero el mejor teólogo aunque no le guste fue Lutero Lutero fue el teólogo por excelencia y eso no lo digo yo lo dicen los expertos de la reforma entonces cuando pero cuando pero Lawson lo dice con tanta y eso es una de las cosas que me dicen a mí usted cuando habla usted tiene que hablar con más con más con más fuerza con más es que aquí no aquí no estamos para impresionar a la gente aquí estamos para hablar la verdad y que la gente pueda tomar su decisión entonces cuando Lawson dice esa cosa o cuando me acuerdo cuando Sugel fue a Chile y fue a decir de que Pablo era calvinista yo me quedé y es lo que está diciendo lo que dijiste Adriel que son personas que tienen que tienen influencia pero yo le dije de influencia de apantallamiento a las mentes débiles que antes le querían todo a Cash Luna y ahora es lo que dijo Rubén ahora le creen todo a estas personas o sea que no ha habido un cambio fundamental solo ha sido algo cosmético que ha cambiado encima y ese es el problema que tenemos y para seguir entonces el punto lo que tenemos que ver ahora es es despreciar otras ideas por ser históricamente nuevas cuando casi todas tienen un momento en la historia en que se establecieron o sea que despreciar ideas cuáles ideas me gustaría que Rubén empezara en esta ocasión cuáles ideas crees Rubén que se desprecian y por qué se desprecian vaya si te digo la verdad cuando vimos ese punto no tenía muy claro a qué nos referíamos pero quizá también puede entrar el tema litúrgico porque muchas veces la liturgia que tenemos hoy en día no se corresponde a momentos de los que ha habido en el pasado y yo creo que tampoco hay que desecharlo todo yo no soy yo soy de una iglesia tradicional en su forma litúrgica pero también está abierta a una renovación y a una incorporación de ciertos elementos y siempre me gusta tomarlos críticamente porque tampoco todo vale pero yo no tengo problemas por ejemplo en coger alabanzas contemporáneas y me imagino que muchas de estas iglesias son solo solo de himnos o sea o como tengo un amigo que no es de mi iglesia bueno sí sí pero que aboga por un salterio exclusivo no entonces no sé se me viene a la cabeza eso de eso he escrito yo en mi blog en elijoel.com si ustedes ponen en principio en principio regulador van a ver de dónde sale la salmodía y todo eso lo que históricamente sabemos es que el pobre Calvino mandó a hacer a poner los salmos en eso pero el señor si no me equivoco el señor que le iba a poner la música se murió o algo pasó entonces no alcanzaron a ponerle música a los salmos así que que el hecho de que en Ginebra no se cantaran con música no quiere decir de que esa fue la intención original sino que simplemente no se llegó hasta ese punto Adriel entonces que hay que pensar de esto de lo que ahorita acaba de decir Rubén pero que es parte de la liturgia porque es cierto mucha gente si no predicases positivamente no estás predicando la palabra de Dios y yo digo ah bueno pobrecito Jesús porque Jesús a veces las parábolas se dan predicas y Jesús voy a introducir este punto con algo que a lo mejor pueda sonar un poco controversial pero yo sé que me van a entender en el desarrollo hace unos días platicaba con una persona acerca de lo que llama doctrinas fundamentales o cardinales que es lo que nos une a todos los cristianos y entonces no me dice bueno una doctrina fundamental del cristianismo es decir si no hay esta doctrina no puedes considerar a alguien más hermano me dijo fue la justificación por la fe entonces yo le dije ¿cuál de todas? sí y se me quedó viendo como se me quedó viendo como como diciendo bueno no conoces que solamente existe una le digo sí porque si nosotros vemos por ejemplo el cristianismo primitivo ellos tienen una idea de justificación por la fe si nosotros vemos el catolicismo medieval hay otro concepto de justificación si nosotros vemos ah mira ahí está si nosotros vemos incluso entre Calvino y los luteranos de hoy en día ellos entienden una justificación por la fe al menos acá en Latinoamérica muy sacramentalizada por otro lado hay otras perspectivas de la justificación por la fe como la de Antigrite entonces yo le pregunto ¿cuál de todas? y me dice bueno la justificación por la fe reformada le digo pero es que esa justificación por la fe tiene 500 años estás descalificando 1500 años de historia de la iglesia entonces creo que lo dejé más confundido yo quería ayudarlo pero bueno se fue no lo volví a ver y también ¿cuál concepto de la justificación por fe? ¿la calvinista o la luterana? ¿cómo se llama? ¿o la anabaptista? aunque no le guste somos reformados sí o sea ¿cuál de la reformada? o sea que me acuerdo que Semson este chileno ¿cómo se llama? Semson es el apellido él ha escrito él tiene ah ya no lo conocen ustedes pero él es un chileno que que es que es luterano si no me equivoco pero él ha reformado y él escribió un artículo en Lupe Protestante con respecto a las 375 formas de ser reformado porque hay muchas hay muchas sí Adriel seguí seguí y algo y qué bueno que lo comentas porque algo es que ahora los nuevos calvinistas están despreciando de una manera casi inhumana sus raíces como es el pentecostalismo a mí me ha pasado que una de las razones por las cuales me argumentan para decir que ser pentecostal es algo malo es porque el pentecostalismo nació en el siglo XX dice no lo ves en la doctrina de los cristianos primitivos no se ve en la patrística no se ve a lo largo de la historia le digo bueno el calvinismo también apareció hace apenas 500 años no se ve muy claro en la patrística al menos ha sido mi punto de vista no se ve muy claro a lo largo de toda la historia de la iglesia sin embargo ellos parece ser que buscan un rastro y este es un mal de todas las confesiones todos creo que buscamos un rastro hasta la iglesia primitiva dispensacionalistas amilenialistas todos queremos ver que Pablo y los apóstoles estaban dentro de nuestra confesión lo cual en cierta forma puede ser un anacronismo y me llamó mucho la atención hace rato que comentaste de Steve Lawson porque en una conferencia de hace años no recuerdo cuál fue él tuvo una plática que se titulaba de esta manera lo que pensaría Juan Cabino de los continuistas calvinistas y empieza a tirarnos a los continuistas pero yo me hice la pregunta también qué pensaría de los bautistas porque él es bautista o qué pensaría de los inerrantistas entonces creo que podríamos llegar a construir un calvino si no somos cuidadosos que no es el calvino histórico sino un calvino de nuestra propia iglesia producto de nuestra imaginación esto te recuerda al Jesús histórico ¿no? yo creo que aquí estoy yo este es Manfred Stevenson estoy aprendiendo a hacer screen share y él ha escrito por Clie él ha escrito algo en Clie y él tuvo el año 2000 obtuvo el grado de licenciado en Humanidades mención filosofía por la Universidad Adolfo Ibañez en Chile 2003 a 2007 el estudio de los estudios de la Universidad obteniendo un reconocimiento de doctor en filosofía en Ludwig Massimilian Universität de München Alemania pasando a incorporarse luego al Instituto de Filosofía a la Universidad de los Andes donde enseña filosofía medieval y dirige el magister en filosofía entonces él él ha publicado acerca de eso de lo que nosotros estamos hablando y yo creo que es publicado por Clie así que yo creo que es una buena cosa que nos puede ayudar con respecto a este tema y lo que acabas de decir es eso Adriel mucha gente piensa de que el cristianismo prácticamente comenzó 500 años atrás y porque la gente dice es que lo que pasa de que la iglesia católica etcétera etcétera y yo y mi punto con eso es que entonces Jesús mintió se equivocó cuando dijo si sos inerrantista tenés que decir y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia entonces si prevalecieron por un buen tiempo y de repente vinieron estos y la salvaron entonces no no cabe no cabe no cabe esto Rubén si me quedo pensando también en esas actitudes yo entiendo el punto que dice Adriel pero lo que tampoco podemos llegar es a esa actitud landmarkista es decir yo que ninguno de los tres lo somos pero es el landmarkismo que dice pues el bautista y podrías explicarlo para aquellos que quizás no lo saben es una postura que nace en Estados Unidos en Tennessee me parece los bautistas como que ellos vienen directamente de la iglesia primitiva no sé haciendo unos malabares unos mapas no sé cómo son chistosos los mapas que aún las inciertas iglesias las tienen y lo cual llegan a la iglesia primitiva pero sin haber pasado por la iglesia católica medieval ni haber pasado por la reforma protestante todo ese legado histórico de la iglesia no pasa por ellos sino que ellos hacen así no sé cómo y llegan a la iglesia a la iglesia primitiva y yo creo que las iglesias evangélicas las iglesias protestantes bueno la idea principal es seguir siendo la iglesia somos la iglesia católica solo que reformada como decía antes según la palabra de Dios siempre esa vuelta a la fuente de recuperar las escrituras y depurar que es lo que hemos estado haciendo que está mal por eso incluso a la herencia que también habéis mencionado del catolicismo medieval todos los teólogos medievales o anteriores y tal los padres de la iglesia todo eso forma parte de nuestra propia herencia para bien y para mal porque afortunadamente nuestra tradición protestante para nosotros lo primero son las escrituras y la tradición pues es una cosa que va después no va igual como en la iglesia católica que la palabra de Dios como tal está depositada en las escrituras y la tradición según la iglesia católica y nosotros tenemos esa libertad para juzgar criticar la tradición desde las escrituras pero esa tradición está ahí forma parte de nuestro propio legado podemos acudir a ella mirarla críticamente y todo eso y Adrián le ha dicho una cosa muy interesante y es cuando dices tú sí que van a los padres de la iglesia así que van a buscar el calvinismo allí y tal y es verdad he visto artículos de cómo retuercen o cómo hacen puzzles con los padres de la iglesia para que digan lo que ellos quieren que diga en realidad y entonces te convierten a calvinista a quien tú quieras a quien tú quieras al papa al papa lo convierten en calvinista y una cosa que yo quisiera aquí Harley Ponce dijo esto y quisiera que dice acerca de querer regresar a la fuente dice yo no tendría esa evolución solo de pentes a calvinista yo agregaría que esa evolución pasa por llegar a volver a la doctrina arminiana luego se hacen ortodoxos o católicos y luego otros pasan ser ateos eso lo he visto en facebook con muchos contactos que han dado vuelta por todas las naciones y es cierto yo lo he visto una y otra vez de que es sano querer regresar a las fuentes yo creo que es sano si soy pentecostal digamos yo quiero saber de donde salimos los pentecostales y de ahí quiero saber el cristianismo más atrás para comprender mi fe pero el problema con estas personas es que encuentran a 500 años de antes la reforma los calvinistas y los chistosos que nunca abrazan el luteranismo o el anglicanismo porque lo ven muy católico entonces pero abrazan el calvinismo o lo reformado entonces ya cuando están adentro de ahí empiezan a ver que calvino y toda esta gente habla de otras personas anteriores miles de años entonces la gana esa que quieren regresar a la fuente lo lleva a entonces la ortodoxa es la iglesia más apegada o quizás la iglesia católica y no la iglesia católica quizás del barrio sino la iglesia católica antigua que es parte aún dentro de la iglesia católica esa es la verdadera entonces eso es lo que mueve a muchos que querer saber algo que nadie sabe es querer saber algo lo que yo digo de las teorías de conspiración es el nuevo gnosticismo y los luteranos del 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 sinodo de Missouri ellos tienen una serie que hablan acerca de de cómo la gente fue salva del calvinismo cómo la gente salió de la mentira del calvinismo entonces uno se queda wow entonces y ellos son los los luteranos que siguen las son los verdaderos luteranos los que siguen la confesión del libro Cucordi y todo eso entonces esa gana de querer llegar a las fuentes pero especialmente digo no no esa actitud esta pero una de las cosas que me doy cuenta tanto de los que se hacen nuevos calvinistas o nuevos luteranos de tipo de signo de Missouri que me parece estupendo pero lo que veo es que todos estos nuevos acólitos van siempre con la espada levantada buscando la guerra y buscando es como que ese pequeño cambio que ha tenido en su vida de dar ese paso a cambiar de denominación le lleva a ser reaccionario contra todo lo demás y y habéis dicho no decía este chico que ha puesto el comentario aquí escrito sí no no el demás no el otro el de que se hacen ortodoxos que se hacen católicos ahí está de vuelta Harley Ponce es que es verdad pero los que se hacen católicos se hacen católicos también muy ultracatólicos no sé si conocéis en España ah sí 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 ya Fernando ajá sí de la página web Info Católica pues este hombre fue evangélico no recuerdo de qué tal de amistad cristiana fue de amistad cristiana ajá y hoy en día no es que sea católico es que es un católico muy muy ultra ¿no? muy 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 conservador y además también bastante beligerante sí estamos hablando de 23 años atrás 23 años atrás 1997 1998 cuando yo lo conocí estamos hablando mucho tiempo atrás cuando que muchos de los los que están ahorita dentro de este momento neo neo reformado estaban en pañales o eran niños que que no sabían cómo eran las cosas entonces sí es cierto ese Fernando se producen esas reacciones ¿no? yo me cambio o lo que sea yo he tenido un vamos a decir un discernimiento lo que sea ahí pusieron el nombre ahí pusieron el nombre Jimmy José Hernández puso Fernando Casanova sí pero Fernando Casanova es el español o es ese que da charlas en Latinoamérica hay uno que se llama Fernando es que me suena me suena que Casanova era como es como una especie de apologeta católico que además Luis Fernando se llamaba Luis Fernando este otro era Luis Fernando sí creo que sí es que el otro le pasa lo mismo es también como si fuera un de estos fundamentalistas pero en vez de evangélico es integrista católico y tiene la misma reta y el mismo tipo de discurso solo que volcándolo al lado católico y lo mismo los que se hacen católicos igual y los que se están haciendo luteranos igual veo esa actitud y Escojan es verdad igual otro más gracias J.R. González Fernando Casanova es mexicano Fernando Casanova es mexicano me dice sí este Luis Fernando Luis Fernando se llama este que es español entonces y aquí está aquí hay alguien también quisiera ver porque las reformas actuales se apropian el escolistasismo como que si fuera su patente autoriza sus fórmulas doctrinales hola Luis bueno ellos los reformados me da risa de que los reformados sí se apropian el escolistasismo pero no se apropian que por ellos es que tenemos muchas cosas digamos la ilustración no que ellos fueron los que pero ellos provocaron en las personas que salieron con ilustración el que la que le rechazaran el cristianismo porque ese escolisticismo los de la ilustración miraban que no era que no era intelectualmente pasable así que eso es lo que te puedo decir ahorita porque ahorita estamos tocando otro tema pero sí y aquí dice Luis Fernando de la fe la fe de la iglesia ¿es ese? Luis Fernando yo creo que es ese porque yo me acuerdo que el nombre es Luis Fernando gracias Raúl Sánchez entonces algo más que decir sobre eso pero sí me gustó lo que acaban lo que lo que dijeron Rubén y también lo que Adrián de que la gente se sale de una y llevan los mismos problemas emocionales diría yo porque vamos a hablar acerca de las emociones los mismos problemas emocionales los llevan a su nueva fe y me acuerdo que hay un libro a ver si lo busco después la iglesia emocionalmente sana escasero se llama el escritor y eso lo que él dice de que mucha gente llega al cristianismo y no son sanados y no solamente y él está hablando del cristianismo nosotros estamos hablando acerca de la fe reformada mucha gente llega con esas lo que dijo Adrián adoraban al pastor me engañó pero ahora adoro a este ahora sigo a este los mismos odiaban el catolicismo romano ¿cómo que dice? es algo patológico eso sí es algo patológico odiaban al catolicismo romano lo odiaban con un odio y ahora odian el pentecostalismo en vez de que eso crea en ellos creen ellos el amor por todos los seres humanos ese es el problema entonces quisiera seguir al próximo incluso ok ok algo algo solamente para cerrar a lo mejor este es la debilidad de criterio que a veces tenemos los cristianos para conocer nuestras propias nuestra propia diversidad doctrinal porque somos muy muy de blanquinegros ¿no? decimos estos son los buenos de la historia los buenos estos son los malos entonces yo no puedo estar de acuerdo por ejemplo con un teólogo pentecostal y al mismo tiempo con un teólogo reformado o luterano porque tengo que definirme de donde soy y realmente creo que esa falta de criterio y a veces también una necesidad de pertenecer a un bando es lo que lleva a las personas a hacer sus confesiones incuestionables pero que esa no sería que pudiéramos tomar un poquito de todo ¿no? y desde ahí crear un criterio personal muy íntimo pero que fuera nuestro sin que hubiera alguien más que nos estuviera diciendo cómo debemos de pensar algo muy contradictorio precisamente yo creo yo creo que lo que ahorita Nixon acaba de decir es el próximo punto lo quiero leer primero lo que Nixon pone aquí lo penoso de todo es que las congregaciones se ven afectadas por las actitudes de aquellos que abrazan otras confesiones pero de manera inmadura y yo voy a decir esto porque yo no soy español pero así que yo lo voy a decir ese es mi problema con Will Graham con de Will Graham yo he oído muchas quejas y yo le dije a él esto lo está haciendo mal tener cuidado pero él no él quiere ser el MacArthur de España quizás pero él ha creado mucha confusión mucha ficción dentro de las congregaciones y eso es lo que quiero decir ahorita el próximo punto es llamar a iglesias sanas y hermanos solo a quienes están de acuerdo conmigo ese es un otro problema que si no estás en mi tribu estás contra mi tribu si no tenés mi punto de vista soteriológico estás mal y prácticamente estás un paso al infierno Rubén Adriel dijo algo relacionado con esto y dijo algo antes y es que estamos ahora mismo en plena bueno ahora lo que se lleva mucho es la teología del meme ¿verdad? y bueno y hay memes sanos ¿verdad? que te hacen gracia y son simpáticos y tal y luego hay memes que hacen daño ¿no? que están hechos para machacar también ¿no? para humillar pero es verdad que bueno ahí se me ocurre y está relacionado con algo que dijo hacer un experimento sociológico ¿habéis visto ese tipo de memes en los que cogen la foto de un personaje por ejemplo Gandhi y le ponen una frase conocida de yo que sé de otra persona ¿no? sí ¿qué pasaría si cogiésemos la cara de un calvinista de esto de batalla ¿no? de los famosos de los héroes nuevos y le ponemos una frase que no es de él yo he hecho eso yo he hecho antes con John Paul aquellos que conocen a Paul yo hacía cosas que le ponía y que le llamaba Spurgeon Apócrifo o cuando Paul Watcher está cuando Paul dice si tu pastor si tu pastor predica la prosperidad pero solo él se hace rico hay algo malo y pongo a la par la foto de MacArthur ¿por qué? porque es cierto en la iglesia de MacArthur el único que se ha hecho millonario y aunque diga que vive en la misma casa pero el único millonario de esa iglesia es él entonces ellos hablan cosas y no se acuerdan de que también tienen tejado de cristal pero sí tenés razón eso es lo que pasa y y eso y no considerar a los demás hermanos parte de la familia de Dios eso es lo tremendo dice el calvinismo está entrado con fuerza ahora en Ecuador pero lo único es que solo tratan de evangelizar a los evangélicos y eso es cierto han causado divisiones en muchas iglesias pentecostales a causa del secesionismo y no dejar predicar a las mujeres algo que se ha hecho siempre acá y la cosa de la predicación de la mujer siempre ha sido parte del pentecostalismo y y y por qué no decirlo de la iglesia primitiva pero ahora ellos vienen y dicen que no que no se hace que no se hace así yo no me yo en lo personal como lo he dicho siempre no me trago la ordenación de la mujer pero pero dice que y mis hijas profetizarán entonces esa inerrancia que ellos dicen tener la destruyen por otro lado la destruyen o sea la inerrancia solamente es es un arma bien específica para pelear ciertas batallas pero cuando no les conviene se quedan la inerrancia donde quedó pues entonces ahí es donde ellos están adriel podés decir desde este punto que estamos hablando acerca de llamar iglesias sanas y hermanos solo a quienes están de acuerdo conmigo claro y ha sido algo que no lo cuento de segunda mano sino que ha sido una experiencia personal no sé si les suena algo familiar a veces frases que explotan cuando normalmente la discusión o el diálogo ya pasó a un segundo tono como decir esto tú no conoces a Cristo tú no has nacido de nuevo tú eres apóstata y algo que me llama la atención es que a los nuevos desafortunadamente calvinistas o como se les llama pareciera ser que nadie les complace más que los de su propio gremio yo platico con ellos y por ejemplo les digo fíjate que estoy leyendo algo de Alfonso Ropero no Alfonso Ropero es esto ok mira hace poco llegó a mis manos un libro de Karl Barth no Karl Barth es esto ok mira hay un video de Luis Jovel no Luis Jovel yo digo ¿quién es el bueno? ¿quién es el bueno? no solamente el ataque se ha vuelto contra pentecostales es contra todo tipo de personas que piensan diferente que creen algo diferente y está muy bien creo que nuestras confesiones nuestros puntos doctrinales siempre llevan algo de nosotros algo sentimental incluso más allá de la razón llevan algo sentimental alguna familiaridad pero de repente me topo con con cristianos al estilo Pedro ¿a qué me refiero? con cristianos al estilo Pedro que están dispuestos a matar a su prójimo por Jesús pero no están dispuestos a vivir como Jesús ¿no? entonces de repente tratando de hacer de la sana doctrina algo bueno terminan descalificando a todos de la salvación de la comunión con Cristo y uno se queda afuera y se siente uno muy mal porque uno dice bueno yo busco la comunión con alguien que dice tener sana doctrina pero termina uno desplazado ¿no? y a mí me lo han dicho hace poco discutía con una persona porque me decía cuando tú te conviertes tienes que rogarle a Dios el perdón yo le dije oye pero pero el perdón es algo que el Señor ha dado es algo dado es algo que se recibe porque el Señor lo ha concedido ya dicen no si tú nunca lloraste y rogaste hasta las lágrimas por el perdón tú no eres algo y yo me quedé así híjole ¿no? qué frase tan tan trascendental y esto a lo mejor no me afecta a mí pero cómo va a ser en una persona que recién está llegando a la iglesia ¿no? híjole entonces ahí es donde nos metemos los problemas porque no edificamos yo me fijé cómo te atacó este Juan Pablo Martínez Manchaca que yo le digo Juan Pablo Martínez Contreras porque él va porque a mí me dice que yo estoy en contra de todos y por eso a mí me empezó a llamar así entonces yo le digo Contreras con mucho cariño porque porque el pueblo Juan Pablo Pablo está confundido ellos dicen que yo estoy mal pues yo yo lo veo yo mal pues al menos yo como pastor tengo que ir al psicólogo cada tanto tiempo y tengo que depurar las cosas que paso pero ellos ¿cuándo han ido a un psicólogo? yo creo que no entonces tienen esa esa mentalidad de batalla que si no están contra algo no están sirviendo a Dios y me recuerda me recuerda lo que acabas de decir que es que quieren vivir como Pedro que quieren hacer lo que Pedro pero no quieren seguir a Jesús me recuerda cuando 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 dicen que en los últimos tiempos matarán a la gente y van a creer y van a creer que están haciendo un como se llama un servicio a Dios es como como lo que he puesto en mi blog acerca de Calvino una cosa mala de Calvino de que de que él él creyó que matando a Cerveto a tu a tu a tu paisano Rubén él le estaba haciendo un favor a Dios y al contrario le hizo hizo algo que 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 en Europa y la gente va a decir es que no tuvo nada que ver bueno ahí está en luijovel.com una vez más pongan Calvino Cerveto o Cervet ahí está todo lo que él escribió y dijo que él estaba haciendo lo que estaba haciendo él la muerte de Cerveto era sobre él decía Calvino o sea que él él por una vez más Lawson MacArthur Washer toda esta gente que ha llegado a Latinoamérica Núñez Sugel nos han nos han dado una radiografía de todos estos personajes estos personajes son prácticamente más santos que que los arcángeles son mejores que los arcángeles entonces Calvino es prácticamente el cuarto miembro de la Trinidad para muchos y no no lo son así son fueron hombres fallidos hombres con con desprecio lo que Calvino le hizo a Cerveto y después los calvinistas le hicieron a una ¿cómo se llama? no a Reina Valera sino al otro no Reina Valera es los dos nombres Casiodoro lo que le hicieron a Casiodoro que lo sacaron de 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 Ginebra y lo persiguieron hasta Inglaterra y allá lo fueron a acusar de homosexual porque él se opuso a que mataran a Cerveto o sea que que ese que ese sentimiento de bélico está desde el principio y se ve que es como un espíritu y ahorita voy a hablar algo hay un espíritu que tienen que quebrarlo tienen que quebrarlo tienen que rechazarlo es como que yo no creo en las maldiciones generacionales pero si hay hay actitudes que como padres sabemos que se aprenden un hijo aprende de la actitud del padre y así van así van así van así van ahora ellos ya no tienen el poder político que tenían el día de ayer pero ahora tienen el poder meme de los memes y por medio de los memes tratan de exterminar a sus enemigos pero es el mismo el mismo lo mismo eso que tienen así que si quieren algo que decir porque que no podemos llamar a los hermanos que tienen una doctrina sana solo porque no son calvinistas o no son reformados no los podemos condenar al lago de fuego yo puedo entender que piensen que quienes no siguen su postura pues están mal o que están equivocados o lo que sea pero si tú consideras eso tu forma de dialogar o de dirigir de estas personas tiene que ser pues considerando pues oye pues como te ayudo a reconducirte tendría que ser una actitud más amable no esa esa actitud de guerra porque si tú quieres ayudarme a que yo cambie mi punto de vista porque tú piensas que yo estoy equivocado pues entonces tú lo que tienes que hacer es intentar bendecirme intentar explicarme intentar ¿no? y esa actitud de guerra pues la verdad es que no no lo entiendo y y luego otra cosa que me venía a la cabeza mientras hablábamos claro no nos vamos a librar nunca los creyentes en general me refiero a a este tipo de de crítica o de palabras fuertes de acusaciones y de ya entraremos luego en el siguiente punto pero si a Jesús lo llaman Belfebú ¿no? ¿cuántos más a los de su casa? que si apóstata que si no sé qué que si libera que si mil millones de historias y y eso ya está siempre y los que llamaron a Jesús Belfebú eran precisamente líderes de religiosos ¿no? y es como que el mismo patrón se va se va repitiendo y y eran los secesionistas de su tiempo también también los aduceos eran los secesionistas de su tiempo así que porque ellos no creían en milagros yo no creían en ángeles no creían nada de eso así que si quieren ver si quieren decir algo que en realidad va hasta hasta la iglesia primitiva de los tiempos de Jesús secesionismo ahí está bueno el próximo punto el próximo punto es una obsesión bien perjudicial por el teocentrismo y aquí voy a dejar que ustedes expliquen esto primeramente y vamos a ver cómo le vamos aquí teocentrismo Adriel o Rubén sí Adriel fue propuesta tuya yo no sé si te refieres a la mentalidad de Ginebra ¿no? de cuando se está toda esa teocracia o no sé a qué te refieres hay una tendencia muy fuerte a que después de que el tulip es así como como la la segunda biblia la tercera biblia son las cinco solas y déjenme decirles algo a mí me parecen maravillosas las cinco solas las aprecio las atesoro y son muy muy respetadas para mí el asunto es que en este punto que llamamos solideoglófico creo que que hemos hecho un énfasis en decir nuestra vida tiene que estar centrada en Cristo tiene que estar centrada en Dios pero de repente yo he escuchado algo como no importa cómo te sientas no importa lo que lo que pierdas lo que importa es Dios digo bueno está bien y después vienen catástrofes y vienen cosas muy dolorosas que como pastor te toca ver y de repente escuchas algún predicador no no debes dar lugar a que a que la persona se centre en lo que le está pasando y tú dices espera pero tiene un cáncer está batallando muy duro no 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 sí sí pero todo es la gloria de Dios y Dios está muy contento con lo que está pasando porque él es soberano y él lo está decretando todo entonces yo no puedo pasar eso al costo a todas las personas porque imagínate el daño que voy a hacer en su espiritualidad ahora cuando hablo de teocentrismo me refiero a que hemos entendido solidio gloria o la gloria de Dios como algo muy humano y aquí voy a citar a Bart espero que nadie nadie se sienta mal con esto me encanta este concepto de Bart que dice Dios es totalmente otro pero al mismo tiempo en su ensayo escribe existe una humanidad la humanidad de Dios del Cristo y cuando pensamos en que Dios quiere la gloria lo resumimos a pleitesía o sea Dios está bien contento de que le estés recordando quien es él de que le estés recordando lo maravilloso lo grande lo fantástico que es él no entiendo por qué un Dios tan maravilloso como lo es el Señor revelado en Cristo quisiera que le estuviéramos recordando tanto sus atributos sin embargo resumimos la gloria de Dios a eso pero una enseñanza de mi pastor que a mí me dejó bien asombrado es la siguiente un día nos preguntó oigan la iglesia es el fin o es un medio obviamente todos los que veníamos muy arraigados en el sol y diogloria dijimos la iglesia es un medio para alcanzar la gloria de Dios pero mi pastor nos hace reflexionar y nos dice la iglesia es la esposa de Cristo entonces aquí viene la pregunta tu esposa ¿tu esposa es un medio o es un fin? y entonces nosotros dijimos no nuestra esposa es un fin no puede ser un medio dice entonces ¿por qué pensamos que para Cristo la iglesia es un medio para recibir la gloria? no Cristo vio a la iglesia como un fin entonces creo que esto de a Dios la gloria y centrarnos en Dios no nos desvincula de centrarnos también en la gente en las personas muchos me han llamado marxista y progresista por estas ideas pero creo que la gloria de Dios consiste también en hacer lo que a Dios le deleita y Dios se deleita haciéndose humilde en la convivencia con las personas con sus criaturas y creo yo que llega el momento en que se alarga la reunión y hay un hermano que está enfermo y necesita salir y he escuchado esto de personas reformadas que dicen quede ese hermano porque hay que darle la gloria a Dios creo que esa centralidad de ese teocentrismo nos está haciendo un poco de daño yo creo que viene de disculpa Rubén viene de Piper él tiene una predica donde él dice que si voy manejando y tengo y tengo un accidente y mi hija sale disparada a través del del parabrisas y ella cae en el pavimento y lo que es que Piper es bueno para predicar pues si el hombre tiene le pone énfasis y cae y cae al pavimento y todo y todo su cuerpo es quebrado y muere ahí y yo que tengo que hacer voy a verla y me pongo con ella más o menos de lo que me acuerdo y voy a dar gloria a Dios no, 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 mi hija, mi hija, mi hija mayor tuvo un, como se llama, cuando ella tenía siete años tuvo un tumor aquí en el mero sentido yo no le voy a dar gloria a Dios porque eso yo le voy a orar al señor para que la sane señor ten misericordia y ahí está 25 años esa es una forma de 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 que Jesús mismo tuvo compasión de la gente que no tenía que comer Jesús mismo tuvo compasión de Lázaro Jesús mismo fue tocado por la mujer que le fue a lavar los pies con sus cabellos y que le dio el alabastro yo no soy y ahí y ahí es donde y ahí es donde tiene el problema de que de que deshumanizan a nosotros mismos nos tratan de quitar nuestra propia humanidad por Dios y y es malo pastoralmente malo pastoralmente Rubén si recordamos una una hermana de aquí de Málaga en un artículo que hizo ella no es teóloga pero afinó una cosa importante ella comentaba como en su niñez en la iglesia evangélica en general creo que en ese en esa época creo que asistía a una iglesia de hermanos de Plymouth y decía no sé qué ha pasado en el mundo evangélico pero yo me acuerdo que antes era muy importante la cura de almas lo que es la poiménica y yo he estudiado poiménica yo tuve desde una postura luterana mi profesor era luterano y ese acompañar a la gente que está sufriendo ese algunas veces no decir a lo mejor no hay palabras para para el acompañar es que es muy importante y alguna vez este tipo de poiménica se ha sustituido por como por una consejería pastoral de manuales que puede estar muy bien algunas veces y que puede ser muy útil pero que muchas veces según la postura del que hace el manual vamos a decirlo así pues te pueden dar caña encima de que tú estás sufriendo te pueden dar más y no y no te ayudan ¿no? y Jovelas ha citado eso el comportamiento de Jesús con toda esta gente que se iba encontrando en el camino ¿no? y cómo mostraba misericordia y cómo ayudaba a las personas si borramos eso se nos diluye ¿con qué nos quedamos entonces? ¿no? entonces estas personas tienen una teoría pastoral un método pastoral errado muy errado muy errado y una vez más yo creo que esto viene de Calvino yo criticando a Calvino Calvino todos hablan de que fue un gran pastor que fue bien bueno bueno cuando llegó la plaga yo lo he puesto ahí en Facebook cuando llegó la plaga él no quería salir y él estaba con miedo que lo iban a hacer salir a la fuerza porque los que salían unos dos se murieron parece Castelo también salió a 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 empieza, ah, eso no lo sabía, porque te han dado gato por liebre, te han dado gato por liebre, te han dado una historia muy, muy, y entonces la gente, de ahí sacas, yo creo, yo por una vez más digo yo, de ahí, de ahí es lo que yo he estado haciendo mi teoría, de ahí están, de ahí sacan su cuidado pastoral, y por lo tanto vemos, ahora, yo, 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 yo he oído de iglesias en Chile que son calvinistas, que tienen un cuidado pastoral bárbaro, bárbaro, la gente se termina yendo al mundo, y desgraciadamente, si fuiste pentecostal y nunca fuiste guiado o entrenado como pastor, y cuando te haces calvinista, de esta, de esta índole, porque, porque los seminarios aquí calvinistas, te enseñan bien, te enseñan bien, y una, solo para decirte, y yo lo he dicho, no lo he dicho tanto en público, a mí, estaba en Ridley, un seminario calvinista, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tenía, tenía un comité en iglesia de cinco personas, hombres y mujeres, que me tenía que poner con ellos una vez al mes, escribirle un ensayo de mil palabras al mes, uno, tenía a mi pastor que tenía que estar todos los días, una, un día completo con él, tenía que escribir un reporte de quinientas palabras, un verbatim, algo que yo quería hablar, que había hablado con él, y tenía un comité del seminario que me reunía con ellos semestralmente, al final, que tenía que hacer mi trabajo de tres mil palabras cada fin de semestre, que eran pastores y los líderes de la denominación, eso era cada semestre, y tenía que ir una vez al año a la consejería del psicólogo o psiquiatra para asesorarme, tres, cuatro años pasó eso, tres, cuatro años, cuando uno ya sale de ahí, por eso Piper hizo, hizo ese libro, hermanos, no somos profesionales, pero sí tenés que salir profesional cuando salís del seminario, no puedes salir como estas personas son, te enseñan a ir, ¿verdad? No, que me ha recordado, que ya que mencionas que el tema de la psicología, este tipo de calvinismo que tenemos ahora, lo ve mal, la psicología lo consideran como una ciencia del mundo, en la que, bueno, el argumento puede ser el que sea, pero que ya de partida lo ven mal, o sea que tampoco van a, incluso, hay uno que es psicólogo de profesión o de estudios más bien, que desecha la psicología, su propia carrera la desecha por adoptar esta nueva postura teológica, ¿no? Entonces no van a ver bien nunca el tema de ir al psicólogo. Entonces, este Flash Ángel dice que el cristianismo es sensacional, John Piper también dijo el hedonismo cristiano, y el hedonismo cristiano es la tesis de él, es la tesis que le hizo allá, si no me equivoco, allá en Alemania, es la tesis de él, y por eso es que le puso tanto... No, la tesis de él creo que era sobre un autor, sobre alguien de la Reforma, un personaje olvidado, me parece. Sí, bueno, puedo estar equivocado, pero es algo que él ha dado bastante énfasis al hedonismo cristiano, o sea, entregarse todo al cristianismo y estar así. Le voy a decir una cosa, Piper, en el mundo de habla inglesa sí se conoció eso, Piper casi lo deja a la esposa por eso mismo, porque él solo ahí quería estar. Por el 2011, cuando él le tenía que responder a Antiray, él no pudo ir, ¿por qué? Porque tuvo problemas familiares. Él después dijo, he pecado, no le he dado tiempo a mi esposa, perdóname. Y todo esto de habla hispana nadie lo sabe, gloria a Dios que no le pasó ningún problema, no llegó a más, pero él mismo reconoció que él la había regado, que él como marido no había sido buen esposo. La esposa se hartó, igual como cuando yo vi eso de Pink, por ejemplo, otro, otro que yo no lo tengo en tan gran estima, que era que el Pink era bautista. El tipo no se llevaba con nadie, era un recluso, pasaba en depresión y lo que él hizo fue que se fue a meter después que lucharon de muchas iglesias, porque él no podía estar dos años en una iglesia, luchaban cada rato, porque chocaba con la gente, un calvinista bien calvinista. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se fue a Inglaterra de vuelta, estuvo allá, a la esposa la tenía como sirvienta y alguien puso una cosa de él que habla acerca del matrimonio. Y yo dije, mejor no digo nada. Solo eso dije, mejor no digo nada, porque la esposa, cuando él se murió, ella se sintió liberada. Ella al fin pudo ir a visitar a sus amigos y familia, porque Pink no la dejaba. Pink la tenía ahí encerrada, la mujer, y la tenía de esclava, pero él habla a lo lindo que es el matrimonio. Ajá, sí, sí, porque vos tenés todo lo que vos querés y Pink se murió joven, menos de 65 años, si no me equivoco, o menos de 70. Entonces, cuando él se murió, la mujer estuvo. Spurgeon igual, alguien escribió algo de la mujer de Spurgeon. ¡Ay, qué linda la mujer de Spurgeon! Sí, pero cuando Spurgeon se murió, esa señora tuvo que vender la biblioteca de Spurgeon y tuvo que vender hasta el púlpito de Spurgeon, está en Midwestern Seminary. Está ahí porque la mujer no tenía que comer, porque Spurgeon, ¡ay, que le dio todo el dinero a los pobres! Entonces, ¡ah, sí, pero dice la Biblia que el que no provee para los suyos, ¿qué es? Peor que un credo. Entonces, toda esta gente, sí, han sido bendición para muchos, pero a la vez, ellos han tenido unas vidas malas. Entonces, y eso es una cosa de que, y yo quizás, que tuve un padre que al principio, ahora mi papá y yo no llaman bien, pero al principio no se quiso hacer cargo de mí. Por eso soy yo como soy. Por eso, y por eso también yo soy como soy, como cristiano. Yo vi todo, me di cuenta de todas estas cosas y yo dije, yo no quiero ser así. Entonces, para ser justo Luis, también hay que recordar que Wesley con su mujer tampoco iba la cosa bien y no eran calvinistas. Y se divorciaron, exacto. La primera esposa, se divorció de la primera esposa. Si no te acordás, se divorció de la primera esposa, pero sí, y él escribía cartas amorosas a las hermanas. Para ser justos, para ser justos, también ahí tenían, y también recordemos que Lutero le dio ok al príncipe que lo que lo beneficiaba a él, le dio ok que tuviera dos mujeres, que tuviera dos esposas. Entonces, todo esto, todo esto, todo esto, estos calvinistas no lo saben. Todos los calvinistas, no, ustedes están, ustedes los están denigrando. No, 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 no. Nosotros estamos editando la historia y estamos queriendo ser más, sacarlos de su, así como ellos creían que Cash Luna era lo mejor, ahora creen que todos estos personajes eran lo mejor. Y no, pues no, 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 no eran. Y simplemente aceptarlos como son y seguir nuestro cristianismo, ¿verdad? Disculpen que me ponga a hablar de estas cosas. El próximo punto. Sufre cristiano, si no sufres, no le estás dando la gloria a Dios. De hecho, esas frases muy felices de, si no te está costando nada seguir a Cristo, entonces no le estás siguiendo. Y tú te preocupas porque dices, híjole, pues le estoy llevando bien las últimas semanas, ¿no? Yo digo, wow, 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 porque a Lawson es el que dice eso. Wow, Lawson, vos que tenés tanto, que vivís en tu casota, andás en primera clase, que andás en todo, te cuesta, ¿verdad? Que no te cuesta nada, es que no me digas a mí que me cuesta, que yo paso ocho horas metido en un freezer. Pero hay algo rescatable en Piper y es que al ser humano no lo deja fuera, no lo deja fuera de deleitarse al creador y al mismo tiempo darle la gloria. Y creo que es lo valioso de Piper. Personalmente ha sido una influencia muy, muy personal. Pero creo que todos, todos los escritores, teólogos de la historia tienen, como decimos en México, cola que les pisen, ¿no? Y los descalificamos, nos quedamos sin nadie, ¿no? Sin nadie, sí. Claro, la cosa es la máxima, ¿no? De retener lo bueno. Pero que sepamos de antemano que todo, todo, todo no va a ser bueno tampoco, ¿no? Que la gente tiene sus errores y yo los tengo, ¿no? Y, jolín, tú te puedes dar cuenta, si alguien acaba idolatrando a Luis Jobel, qué máquina, qué gran teólogo que era, pues tú mismo te das cuenta y dices, oye, que no, que yo tengo mis contradicciones, yo tengo mis luchas, yo no soy nadie para que me tengan en tan alta estima, ¿no? Y además mi propio pensamiento es falible. O sea, provechoso y recuperable, como tú decías, Adriel, pues de Piper y de todo el mundo. Pero al mismo tiempo, pues hay temas que lo tratan con simpleza. De Piper, hace poco me dejaron un libro, ya antiguillo, que hablaba de la teodicea, ¿no? Y decía, como de la causa del mal, y te daba tres respuestas. Una era extremadamente liberal, por lo tanto esa no. Otra era, no me acuerdo, que era tan insulsa que tampoco era. Entonces solo te quedaba una. Como que casi todo el mal era voluntad de Dios, prácticamente, ¿no? Y tú dices, jolín, vamos a ver, con la cantidad de libros que se escriben de teodicea, que es un área de la teología, que hay gente especializada en la teodicea, que se equivocarán o no se equivocarán, pero hay distintas corrientes de la teodicea porque es un problema muy difícil. Es decir, ¿cómo me lo resume en tres opciones que ninguna de las... Pues claro, la que me queda es elegir la tuya, pero es que con la tuya tampoco estoy conforme, ¿no? En fin. Bueno, y John Paul ahí, todos contra Piper. John Paul está quejándose. John Paul hubiera sido bueno que hubiera sido parte de nosotros, capaz la próxima vez lo invitamos y que hacemos otro con respecto a otro tema. John Paul ahora estuvo defendiendo... No te preocupes, hombre, que seguro que hay mucho bueno de Piper. La posición... Ahora estuvo defendiendo la posición calvinista en una charla que tuvo John Paul. John Paul es famoso. Hay que invitarle a John Paul. Yo creo que John Paul, si nos juntamos con John Paul, nos vamos a ser famosos nosotros también. Bueno, aquí está. El próximo punto era despreciar el elemento humano emocional de forma total. Yo creo que ya lo hemos tocado. Solo creo que hay que volverlo a retocar. Yo creo que despreciar la cosa de los sentimientos. Y esto es algo que está bastante en la dialéctica derechista. Que no tenemos que tener sentimientos. Que estás, ¿cómo se llama? Dominado por sentimientos. Ese es tu problema. Pero te lo dicen así. No tenés que tener sentimientos. Ah, momento, si me estás gritando, tus sentimientos están a punta. Así que... Quizás eso sea una respuesta al abuso del neopentecostalismo del que vienen muchos. Y tengan esa reducción de emociones fuera, sentimientos fuera. Exacto. Porque me ha hecho daño en el pasado. Y entonces a lo mejor tienen esa radicalidad. Es una suposición, ¿eh? Adriel, que estás aún en la Asamblea de Dios, supongo que hay bastantes sentimientos. Porque en la Asamblea de Dios, lo bueno, una vez yo me puse a llorar. Yo soy bautista, pero yo, el Señor me tocó después de la prédica y me puse a llorar y estaba llorando. Señor, que cosa que en mi iglesia aún lo ven raro, pero lo aceptan, no lo toleran. Y yo estaba, Señor, Señor, gracias porque me hablaste y todo. Y estaba llorando, estaba llorando. Y mis hijos me miraban. Y yo me acuerdo de que, pero años antes en esa iglesia, en nuestra iglesia, en la iglesia, olvídate, ni levantar las manos. Eso se miraba, pero mal. Y la gente se dice, Luis, está llorando. Y yo decía, porque yo amo al Señor. Y me tocó la predicación. Y bueno, y después me dicen que soy hereje. Pero la cosa es esta de que el Señor lo toca a uno. Los sentimientos son cosas de uno. Y si Dios lo puede tocar a uno, ¿por qué ponerse? No, aquí no puedo llorar. Puedo gritar en el... Si el Real Madrid mete un gol en el Mundial y gana el Mundial, ¿no vas a llorar, Rubén? O si es que sos... Bueno, yo no soy muy futbolero, pero entiendo el tema de... Pero, ¿me entiendes? Vas a llorar, o yo no sé si allá, si las águilas allá en... Conoce por quién Adrián va, pero uno... Hasta lloran. Sí. Hasta lloran de la alegría que ganó su equipo. Pero porque no nos podemos gozar en el gozo de nuestra salvación ahora. Porque somos... Porque los sentimientos nos dominan. Adrián, decinos. Muy buen pente. Parece que es una cuestión realmente antropológica. Creo que, no sé en qué momento de la historia, Hicimos una dicotomía entre la razón y los sentimientos. Y hay una frase que a lo mejor ya existe, pero se la escuché hace poco a mi pastor. La ilustración hizo eso. Que decía... Mi pastor usaba estas frases unos días y decía, El mal uso no se cura con el desuso, sino con el buen uso. Y tratando de entender lo siguiente. Si bien debe deprimar la razón, porque a veces somos muy pasionales, ¿verdad? Y nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, nuestras emociones, Y no siempre estamos bien seguros de lo que estamos diciendo. Si bien debe deprimar la razón, pero la razón no está sin emoción. Y creo que cuando nosotros vemos, por ejemplo, los salmos, vemos hermosísimas alabanzas a Dios, Incluso un contenido teológico muy profundo, pero también los salmistas expresan emociones. Entonces creo yo que las emociones no son malas per se, sino depende mucho cómo estén enfocadas. Me llama mucho la atención la sinceridad de los salmistas, porque ellos manifiestan a veces tristeza, No necesariamente emociones negativas. Van a los pies de su Señor, de su Dios, para expresar confusión, duda, Palabras que parece que están cumplidas dentro de nuestras iglesias, ¿no? Sí, Rubén, ibas a decir algo. No, digo que a veces por expresar en esa sinceridad, y claro, por expresar, Expresan a veces hasta deseos de venganza cuando están en un... O sea, y todo eso está, toda esa transparencia humana está ahí. El tren contra las rocas. Todo eso está. Quiebra los dientes. Y no es propio de los salmistas. Yo lo veo, por ejemplo, en las quejas de Jeremías en Lamentaciones. Entonces, algunos toman como que toda queja de Jeremías es algo que Dios mandó como dogma que debemos de entender y definir su carácter a partir de eso. Pero yo a veces veo que Jeremías tiene una idea bien equivocada de Dios porque está hablando desde su queja. Incluso él mismo se contradice. Algunos primeros capítulos de Lamentaciones dice, Dios, tú me permitiste hacer esto y me estás pasando por esto otro. Al final rectifica y dice, no, Dios, tú eres misericordioso y eres bueno. Entonces, creo que no está carente de emociones la Biblia. Ahí ha empezado la teología dialéctica. Pero sí de emociones bien enfocadas. Perdona que te interrumpa. Sí de emociones bien... Descubrimos, lo descubrimos. Realmente, mis influencias han venido a coincidir con algo que yo ya pensaba antes. No piensen de otra manera. Pero sí que a veces privar de emociones puede ser algo dañino. Y déjenme, les platico un testimonio muy, muy privado, sin dar nombres ni nada. Hace poco una persona que fue pentecostal y ahora está en la iglesia reformada, incluso sirviendo, me dijo, me siento seco. Le dije, ¿por qué? Porque en la iglesia donde estoy se han anulado todo tipo de emociones, todo tipo de sensibilidad, incluso musical. Y yo recuerdo cuando yo era pentecostal, a lo mejor era, me digo así, a lo mejor era más ignorante, pero tenía la oportunidad de derramar lágrimas, de poder abrazar y sentir ese amor de Dios, de leer la Biblia y no solamente informarme, sino ser transformado por esa experiencia. Ahora, estoy de acuerdo que a lo mejor la experiencia no es la mejor referencia para ser doctrina, pero creo que sí es importante porque la Biblia nos habla de un Dios vivencial. A lo mejor este es mi lado pentecostal, pero la Biblia nos habla de un Dios vivencial. Decía Juan, lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces creo que esto incluso no es anticalvinista. Leí el otro día a Calvino que decía que la seguridad de que una doctrina es correcta es el testimonio secreto del Espíritu Santo en el corazón. Eso sigue como pentecostalismo, pero al final de cuentas es un elemento bien importante que no deberíamos de sacar de nuestra vida cristiana, ¿no? El gozo de la salvación no se puede quitar solo porque somos así. Venga, te amamos, señor. Yo a mi hija, a la más pequeña, porque a la grande ya están grandotes. Cuando ustedes tengan sus hijos grandes, cuando están chiquitos, uno llega, ¡ah, bien alegres! Todos llegan a la puerta. Cuando ya son grandes, ya, hola, ya, si te vi, bueno, si no, también. Así son mis hijos. Lo único que llegan, los dos que llegan a la puerta cuando llegan al trabajo son mi gato, el gato de mi hija y la perrita que tengo. O sea, se alegran al verbo. Pero tengo mi hija de 10 años y yo cómo no le voy a mostrar amor a ella y ella se siente y ellos están seguros. Llevé a mi hijo al doctor y le iban a hacer un ultrasonido y mi hijo me dice, dad, me dice en inglés, ella me dice, dad, está conmigo, yo no quiero estar solo. ¿Verdad? Él nunca ha habido una cosa así. Entonces, y yo a los 15 años, yo andaba solo por todos lados. Pate perro le dicen en Chile. Yo no soy chileno, pero pate perro le dicen en Chile. Callejero, yo no tenía papá y mamá en Estados Unidos, así que tenía que andar yo haciendo mis cosas. Mi tía trabajaba con la que yo vivía todo el día, no podía acompañarme al doctor o a verme los lentes, nada de eso. Entonces, uno depende de los padres porque siente ese gran amor y ese amor no es solamente conocimiento, que mi papá me sabe, sino que mi papá está ahí cuando yo lo necesito, que está ahí cuando necesito un apoyo. Y como dijiste, Rubén, lo que a mí me enseñaron también, hay veces que uno tiene que ir, digamos, yo una familia de Fiji, 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 sí, es en inglés, Fiji, Fiji, sí, es en español, Fiji. Fui y él era hija de un, la hija iba a la iglesia, el señor no iba a la iglesia, el señor era hindú. Y me acuerdo que yo fui dos veces, yo fui tres veces, tres veces a visitarlo. Y después ya no fui porque no era parte de mi iglesia, no era cristiano, yo le hablaba del señor, pero bueno, él era hindú. Y se murió el señor. Y la última vez no pude ir y me dijo, me dijo, bueno, mi papá te estuvo esperando, me dice, porque él creía que iba a llegar, porque él lo que quería es que vos estuvieras ahí, porque él sentía que vos representabas a Dios. Y yo, esa fue una gran lección para mí, que aunque no fuera cristiano, que quién sabe lo que está pasando en la mente de esta persona, quizás yo ahí, hablando de salvadoreño, la regué. No hice un buen trabajo pastoral, a pesar de que no era mi oveja, a pesar de que no iba a la iglesia, pero qué si el señor le estaba haciendo. Y yo me sentí y le pedí perdón al señor. Ojalá que el señor le haya hecho algo, pero eso es lo que estamos hablando, el modo pastoral, que la gente necesita ese amor de Dios. Y si nosotros somos los ministros, nosotros somos los representantes primordiales, somos de la primera fila, como dicen allá en la protesta. Nosotros somos la primera fila de Dios. Y si no tenemos la ortopatía, como acaba de decir en John Paul, aquí lo pongo de vuelta, la ortopatía que dice John Paul, no necesariamente la ortodoxia, porque no nos salvamos solo por fe, dice Santiago, nos salvamos también por las obras que esa fe van a hacer en salir de nosotros. Que eso sea otro gran tema de vuelta, pero bueno, ya tenemos hora y media y yo creo que tenemos que ir terminando. Y este es el último punto. Fundamentar con la Biblia cualquier opinión no cristiana, personal, política, etcétera, que siempre contrasta con la esencia cristiana de la dignidad, amor, etcétera. Y este es el punto de Adriel una vez más. Y yo quisiera que Adriel fuera el primero que empezara a hablar de eso, porque primero puso un arán, un arán lista. Y yo le dije no, hacelo pequeño. Es lo que nos dicen a nosotros en la maestría más que todo. Vuelve a leer el resumen. El resumen es este. Fundamentar con la Biblia cualquier opinión no cristiana, o sea, personal, política, etcétera, que siempre contrasta con la esencia cristiana de la dignidad, amor. Yo quisiera decir una cosa. Yo a mí me echaron del seminario porque me opuse a que la iglesia bautista, que ya no lo hizo, a aceptar al homosexualismo como una norma. Pero eso no quiere decir de que yo rechazo al homosexual como imagen de Dios. Muchos rechazan al homosexual totalmente. Totalmente. Y yo puedo decir, un tío político de mi esposa, él es homosexual, se casó con hombres, ahora adoptaron hijos, bueno, por todo lo que sea. Pero, Ricardo, me ha tratado con más respeto y con más, con más preocupación en mi persona que mucha otra gente que son cristianos. cuando he pasado mis malos problemas, mis malos ratos. Entonces, la imagen de Dios está en él. Y él ha sido cristiano. Que se, que, 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 que él, como se llama, ha denigrado quizás la imagen de Dios en él, es otra cosa. Pero, eso es lo que pasa, que la gente no quiere ni aceptar la imagen de Dios. Y en el sentido que hemos estado hablando, porque esto es ya el último tema, de despreciamos a aquellos que no piensan como nosotros doctrinalmente, si no eres reformado calvinista, prácticamente le terminan quitando a uno la humanidad y la, y la imagen de Dios que uno es representante, solo porque no piensa uno igual. Y eso es, como lo dice Santiago, dices que amas a Dios, pero no amas a tu hermano, que está hecho a la imagen de Dios. Y ese es un problema que está pasando ahora con respecto a la política. Si uno quiere ayudar al pobre, uno es marxista. Si uno quiere, se opone contra la, la, la discriminación de la mujer y la discriminación de, 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 ¿cómo se llama? Del racial. Uno es progresista. Pero todo eso el cristianismo lo ha hecho antes. Ok, se lo, se lo doy a ustedes, porque yo quisiera hablar de mí, porque yo tengo problemas. Yo, como lo he dicho antes, yo fui abusado de niño. Y ese es mi, yo lo digo ahorita públicamente, ese es mi enojo con Macarto. Porque, porque él, en su iglesia, ha habido niños de, de mi edad, cuando yo tenía esa edad, que fueron abusadas las niñas por su propio padre. Y él lo encubrió. Y está en la corte, que él lo encubrió. Al hombre está de por vida ahora en la cárcel, pero él aún sigue diciendo que él es el misionero de él en la cárcel. En el seminario también han habido abusos sexuales y él los ha encubierto y ha sido multado. Porque la gente dice, entonces, tienes que ir a decirlo. Sí, bueno, ya Wask se hizo. Y por eso lo quitaron de presidente del seminario. Él dice, ah, termino mis 50 años, como dice Rodrigo Ávila, intachable. Lee las 40 páginas de Wask, nada intachable. Hay cosas de dinero, hay problemas de dinero, hay problemas de dar todo. Entonces yo, cuando la gente dice, ¿por qué usted le tiene eso? Porque una persona que es así, para mí, no una persona que encubre. Y eso es lo que miraba yo ayer en el documental de Epstein. Te abusan sexualmente y de remate los que te tienen que cuidar y los que tienen que ser tu voz. Te rematan diciendo que sos un mentiroso o que sos mentira o que vos hiciste algo para que te abusaran y todo eso. Entonces, y eso es la parte del cuidado pastoral también que estamos hablando. Entonces, yo pudiera hablar de estas cosas de mí, de mi persona y como le he dicho también que a mí me han, me han, me han, me han raseado por ser, de raza judía, no, no soy practicante, nunca he sido practicante, pero, pero los ucranianos, hermanos ucranianos me han raseado por eso. Y no solamente ucranianos, también de otro, pero específicamente ucranianos me tenían de mal porque tú eres judío, ¿qué te crees? Sí, hermano, pero yo he sido cristiano toda la vida. Sí, pero igual eres judío, eso nunca se te va a quitar. Un muchacho de 19 años que te estén diciendo esas cosas, te dejan, te dejan. Entonces viene uno y uno dice, no, tenemos que oponernos contra eso. No, ¿por qué? Porque quizás nunca te han, te han discriminado. Entonces, los sentimientos, sí, los sentimientos son cosas, estas cosas de deshumanizar a las personas, de fundamentar con la Biblia, de que sí, yo te puedo discriminar porque vos entregaste a Cristo, o sí, yo te puedo discriminar porque a ver que hiciste vos o algún pecado y por eso estás pagando lo que te pasó. No, hermanos, eso, o porque es la voluntad de Dios, que te, que te, que te hayan, que te hayan, como se llama. mire, y ahí le decía esto a mis hijos, a mí me abusó, gracias a Dios, el hombre, bueno, el hombre a los dos años se murió de sida. ¿En qué está la gloria de Dios ahí? Ah, que yo no me morí, que a mí no me dio sida, o que, ¿qué pasó? ¿verdad? Entonces, yo no, hay pecado ahí, hay pecado, y el Señor va a restaurarme a mí, y va a restaurar todo después. Pero no podemos decir que Dios se ha glorificado cuando a mí me pasó eso. Pero estos quieren decir que sí, entonces, es la empatía, y no podemos fundamentar, hay veces que hay cosas que no nos sabe, no podemos, como yo le busco el versículo de la Biblia, ey, mira, y le voy a decir también, yo tengo una, después otra persona, vos, otra persona de mi familia. Entonces, todo esto es bien, es delicado para mí, y cuando yo veo en un ministro, en este caso, John MacArthur, está documentado que él ha cubierto esas cosas, inmediatamente digo, no, y aquí en Australia, si uno, yo como ministro, yo tengo mi licencia y todo, si yo me doy cuenta de algo así, estoy obligado por ley a descubrirlo, no le tengo que decir, hermano, fíjese que me he dado cuenta, nada, yo directamente a la policía, y que la policía se haga eso. Entonces, y ese es otro problema, que dentro de las iglesias reformadas en Estados Unidos, le estaba diciendo yo a alguien, que está pasando, hay muchas iglesias reformadas, aunque ustedes no lo crean, muchas iglesias reformadas, que han salido, que sus pastores, han hecho esos delitos, o han encubierto esos delitos, que en Latinoamérica no se traspasa, esa información no se traspasa, y muchos en Chile están ayudando, son de una denominación, no la voy a decir, porque no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero son bautistas reformados, que uno de sus pastores estrellas, abusó, a como se llama, a niños, a niños, abusó a niños, y esos, yo le dije a una, a un pastor en Chile, esta es la persona, que le están dando a ustedes dinero, que le están pasando este equipo, y todo eso, para que ustedes hagan el ministerio, esta es la denominación, que ya en Estados Unidos, ya no los quieren, y ustedes están, ah, pero a mí no me importa, está bueno, ellos quieren, no, pero lo están haciendo, porque ya saben, que en Estados Unidos, ya no lo hacen, entonces, todas estas cosas, y este no es un problema reformado, este es un problema bautista, también, los bautistas del sur, también, yo hice un video, acerca de eso también, es un problema católico, también, los católicos, tienen este problema, pero eso, lo ponen bajo, bajo la alfombra, y, y ya no deja que, que, que la opinión, de los demás, se tome en cuenta, o las experiencias, más las experiencias que han tenido, entonces, esa fue una de las cosas, que yo, me hizo cortar del todo, con la iglesia, con ciertas iglesias reformadas, porque no quieren lidiar, con estos problemas, de dinero, por ejemplo, ahorita, el hijo de John MacArthur, está también en problemas, con 15 millones de dólares, que se bajó a la gente, de la iglesia, porque él usó a sus amistades, a sus conectes, para hacer inversiones, ok, yo no quiero hablar más de eso, porque hay muchas otras cosas, pero mejor los dejo a ustedes hablar, ya no quisieron hablar, no, guau, no, es que yo les dije, esto quizás no lo sabían de mí, quizás no lo sabían de mí, el abuso sexual, y todo eso, el, ayer, le conté yo a mis hijos, y bueno, dos de ellos, se pusieron a llorar, porque nunca imaginaron, que su papá hubiera pasado por eso, y mi hija me dijo, ahora yo entiendo, ¿por qué no te cae mal, ese señor, y otras otras personas también, porque hay otras personas, y yo les dije, por eso, sí, por eso, porque él, me acuerdo cuando, Rodrigo Ávila dijo, no, es mentira lo que el hijo Bel dice, no hay nada en la policía, dos días después, yo saqué el papel, donde dice que la mujer, fue a decir a la policía, que había sido abusada, en el Masters, entonces, toda esta gente, hace y cubre todo esto, y mucho, y mucho, me han, como se llama, me han, me han dicho, igual como, igual como cuando ustedes dijeron, lo que me gusta de ustedes, que dijeron, cuando, cuando yo empecé a decir cosas de, a mí, Diamond me decían, que me iban a matar, que me iban a hacer esto, y cuando empecé, yo a destapar todo esto también, lo mismo me dijeron, calvinistas, o estas personas, eh, tú, te mereces que te maten, te mereces que te hagan cosas, y como para hablar de un ciervo, es que una persona que ha hecho eso, ya, ya está descalificado, una persona que encubre, el abuso de un niño, o de una niña de ocho, y otra niña de diez años, está descalificado, está descalificado, esa persona ya nunca puede ser, aunque tenga buenos libros, aunque tenga todas esas cosas, esa persona no puede ser, y mucha gente en Estados Unidos, está luchando por eso, y ahora por eso, y ahora pueden comprender por qué, y hablando de este mismo tema, porque es que MacArthur, y muchos dentro del Bautista del Sur, y muchos sobre, y muchos de otros, de otras denominaciones, se han opuesto tanto, al movimiento Me Too, por eso es que lo detestan, ese movimiento, porque para ellos, saben que tienen cola, que se las pueden patear, y Peggy Patterson, ahí en Estados Unidos, el gran defensor, de la ortodoxia bíblica, le encontraron que él, también encubrió, cómo se llama, abusos sexuales, el juez Dressler, uno de los grandes héroes, también de la revolución, del Bautista del Sur, que lo sacó del liberalismo, lo llevó al conservadurismo, también, él está muerto, pero ahora se dio, se salió, de que él abusaba, a muchachos, los violaba sexualmente, entonces, por eso caigo mal, yo por eso caigo mal, y por eso yo, cuando empiezo a poner, todas estas cosas, todas estas cartas a la mesa, a la gente no le gusta, porque ellos solamente, quieren quedarse, en lo teórico, en lo teórico, bíblico, teológico, y yo no, 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 no puede salir, de la misma fuente, agua dulce, y agua amarga, estos tipos, por abajo, están torcidos, y malos, y alguien me escribió, anteayer, cuando puse lo de, que puse, que es otro, de ese grupo, me dijo, hermano, hay algo malo, que cómo estás, y una persona, que jamás me había hablado, me dijo, es que lo que pasa, es que estás poniendo cosas, en contra de los siervos de Dios, los siervos de Dios, le digo, todas estas cosas, que yo les estoy diciendo a ustedes, y ahorita lo voy a hacer público, porque, porque también, esto ya es público, hace como un mes lo vi, Trocomont, se llama este hombre, le ha escrito a Paul Washer, a Piper, a Mulder, a todos los que he mencionado, les ha contado todo esto, todos estos abusos sexuales, y toda la cosa, si ustedes creen, que lo que Epstein, si ven el reportaje, y se quedan, que son gente poderosa, y que son intocables, pues dentro del evangelicalismo, tenemos lo mismo, y toda esta gente, sabe lo que está pasando, Matt Chandler, también, hubo una persona, y disculpe, que estoy hablando de esto, pero, hubo una hermana, de una hermana en iglesia, que fue un líder, dentro de su iglesia, que lo encontraron, que la esposa, lo encontró, viendo pornografía infantil, y que es lo que pasó, la mujer dijo, le fue a reclamar a Chandler, yo no puedo estar con este hombre, y Matt Chandler dijo, te tienes que quedar con él, él es tu esposo, no lo puedes dejar, y si lo dejas, te excomulgamos de la iglesia, y la excomulgaron de la iglesia, y ella puso, la seguridad de sus hijas, antes de estar con su marido, y Matt Chandler, ahora, ahora esta semana que ha pasado, la Gospel Coalition, está en otro, envueltos, uno de los, de los directivos, envueltos, de vuelta en esas cosas, que han encubierto, abusos sexuales, están, y ya uno de esos, ya pidió perdón, en fin hermanos, miren, esta cosa, y quizás porque estoy impresionado, por lo que vi ayer de Epstein, esta cosa, está dentro de, si ustedes creen, que el calvinismo, que le está llegando a ustedes, allá a Latinoamérica, es porque ellos, están extendiendo el reino de Dios, no es así, es porque, en Estados Unidos, están hartos, de que esto lo viven en escándalos, y en esos relajos, y, y por eso, se oponen tanto al complementarismo, se oponen a que las mujeres, tengan derechos, se oponen a todo esto, porque ellos, los Bocitos del Sur, están perdiendo gente, los Bocitos del Sur, están perdiendo gente, todos están perdiendo gente, y por qué, y entre más gente, entre más escándalos salen, más gente, pierden, entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno tiene que, que estar firme en el Señor, no tiene que seguir, estas cosas, y disculpe que ustedes, se han quedado, pero, se han quedado, bien impresionados, quizás, yo les he dicho cosas de mí, que nunca, nunca me han oído, pero, pero por eso, pero yo les, estoy aprovechando este video, también, para que la gente comprenda, de dónde vengo yo, por qué es que, por qué es que este es mi enojo, y por qué es que, por ejemplo, con Rodrigo Ávila, empezó el problema, porque él decía que eran mentiras, y después, Wask, de verdad, otra gente, cuando vieron que Wask, habló por ellos, dio la cara por las víctimas, entonces, otras víctimas, empezaron a salir, que en el, que en el seminario de Masters, empezaron, y por eso es que ellos, ellos rebajaron los precios, porque la gente ya no quería ir ahí, porque nadie, ni un hombre, yo con mi hija, yo no quisiera mandar a mi hija ahí, para que la, para que la violen, no, no, gracias, entonces, estos problemas, están en dos lados, bautistas, reformados, católicos, luteranos, todo, pero estas son las cosas, que el cristianismo, por eso, es que está perdiendo, está perdiendo mucho delante, y porque no vivimos en santidad, hermanos, digan algo, entonces, hay un artículo, que hace unos días leí, relacionado con el punto, que estábamos tratando, y decía, con la Biblia, a lo largo de la historia, se han justificado muchas cosas, de hecho, por aquí lo tengo, y comentaba algo, con la Biblia, se han, se han justificado guerras, discriminar a sectores, de la población, desigualdades sociales, excluir a las personas, e incluso cometer actos, crueles e indignos, lamentablemente, vivimos en un mundo, tan abierto a la opinión, que cualquier persona, que da una opinión, respaldada, con un versículo bíblico, se puede confundir fácilmente, con alguien que es bíblico, ¿no? O sea, a mi opinión, le voy a poner un versículo, y entonces voy a decir, estoy siendo bíblico, estoy diciendo, la palabra de Dios, y lamentablemente, eso es lo que vemos mucho, hoy en día, todas las personas, están haciéndose llamar bíblicos, yo veo, y lo digo con muchísimo respeto, e incluso amor, porque todos lo decimos, si eres amilenialista, vamos a decir, yo lo soy, eres bíblico, si eres premilenialista, eres bíblico, si eres dispensacionalista, eres bíblico, hasta ahí me parece, un sano uso del término, porque creo que todos, estamos convencidos, de una manera sincera, de que lo que creemos, es la Biblia, el problema es cuando, esto ya no, ya va más allá, cuando, de repente, oprimir, discriminar, hacer daño, o como decía, hace unos días, un personaje por ahí, en Facebook, tener un rifle en casa, él decía lo siguiente, el siguiente, las mujeres, no necesitan una sociedad segura, necesitan hombres, que las defiendan, eso decía esta persona, dice, yo por eso tengo, mi rifle en casa, para defender a mi esposa, y yo le hice un comentario, le digo, bueno, creo que los pacificadores, seremos llamados hijos de Dios, progresista, pero él, él contó esto, me dijo progresista, me dijo marxista, y me relacionó, con cuanta persona, que yo ni conozco, pero toda esta tendencia, de poner un versículo, atrás o adelante, de nuestra opinión, nos hace siempre personas, muy, muy, conocidas, por, no solamente, por malinterpretar la Biblia, sino poner a la Biblia en mal, poner a la palabra de Dios en mal, ante el mundo, entonces, han llegado personas, por ejemplo, a mi iglesia, que me dicen, yo cómo voy a creer en tu Dios, si tu Biblia permite esto, dice esto otro, si tu Dios quiere esto, ahí en otra iglesia, me lo dijeron, y es un daño, que estamos haciéndole incluso al mundo, a mí realmente, eso me parece preocupante, les cuento una anécdota, hace un tiempo, hablaba con un grupo de pastores, porque, creo que Dios ha permitido, de una manera providencial, que a nuestra iglesia, lleguen algunas personas, que vienen, después de un trasfondo, tanto hombres, como mujeres, y nosotros, hemos sido siempre, bien pacientes, porque entendemos, que Dios trabaja, de una manera distinta, con cada persona, entonces, me acuerdo, que en una ocasión, una muchacha, que estaba luchando con esto, me dijo, oye, yo tengo muchas ganas, de estar en el estudio bíblico, de la iglesia, yo tengo muchas ganas de ir, y yo le dije, cómo no, pues, pues ven, realmente, una persona muy piadosa, muy transparente, una persona que buscaba mucho, a Dios, estaba siempre, ayudando a otros, y de repente, yo le comparto un día, a un pastor esto, y me dice, cómo se te ocurre, meter a una persona, que apenas tiene, un año, de haberse convertido, y que viene, desde el mundo, a un estudio bíblico, de la iglesia, entonces, decidí no contarle más, decidí no contarle más, lo dejé ahí, y porque empezó, a bombardearme, con versículos, totalmente fuera, de su sentido, y dije, bueno, yo creo que vamos, vamos a dejarnos llevar, por lo que Dios quiera, entonces, sí, debemos de tener cuidado, la Biblia, en labios imprudentes, puede convertirse, en algo peligroso, muy peligroso, o lo he visto, sí, Rubén, bueno, a ver, es que, habéis metido un liberal, en el grupo, yo pertenezco a una iglesia, que en este tema, de que estáis tocando, pues, tenemos las puertas abiertas, para todo el mundo, no nos ponemos a, es, podéis mirarlo, en internet, lo que fue la declaración, de Manré, que es, se trata en estos temas, en general, de lo que estáis, volviendo al tema, hay una cosa, que me preocupa, y lo escribí, en un artículo, hace muchos, muchos años, bueno, muchos años, tampoco, no sé si era 2014, tampoco, hace tanto, vamos a ir 14 de 2015, relacionado con el tema, de, de ayudar al prójimo, todo esto, que ahora ven, como si fuera marxismo, ¿no? De, de, de ayudar a los que sufren, ayudar a los pobres, esto que pasó en Estados Unidos, de, en la frontera, de, con México, de, aquel muchacho, que fue a llevarle agua, a, o dejar botellas de agua, para los inmigrantes, que luego tuvo un proceso legal, y luego ver cristianos, que ven que eso está mal, yo sé que puede haber un dilema ético, porque la ley dice tal, los cristianos dicen cual, o la Biblia dice que se mete a la autoridad, y tal, realmente es un problema, es un problema, pero para mí, personalmente, yo creo que, que lo que hay que hacer es, lo que estaba haciendo ese hombre, ¿no? No podemos dejar que la gente se muera, no, eso no es marxismo, eso no es, cuando cogemos el discurso, perdón, el artículo del que he hablado, era del Evangelio de Lucas, de, el hay de vosotros los ricos, y todo esto, y, 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 y viendo, jolín, es que el Evangelio de, de, de Lucas, que pasa, desapareció de su Biblia, digo el de Lucas, pero puede ser cualquier, cualquier otro texto, ¿no? Ese Evangelio puro, realmente, el, el ayudar a los que están sufriendo, de, 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 de algún modo, Jovel, de lo que tú estabas hablando antes, de tu propia experiencia personal, o de lo que, o de los seminarios hechos, ahí, donde lo que hace falta, precisamente, volvemos a lo de antes, poiménica, cura de alma, es, acompañar a la persona que está sufriendo, no tapar, estamos, estamos locos, y lo del rifle, me parece un disparate, Adriel, ¿qué quieres que te diga? Y que se justifique bíblicamente. Yo he puesto, he puesto una foto del rifle, si no, no sé si la han visto, con Paul Wachett, tiene el rifle, y, Bobby Buckham, tiene el rifle también, y ellos hacen gran alarde, que tienen el rifle, y, y el tipo con quien, y, y James White, y el tipo con quien ellos tres, se tomaron la foto, un rifle, es, eh, ¿cómo se llama? eh, eh, JD, ¿cómo se llama este hombre? Es de Pulpen & Pen, y ese hombre, puso un, un artículo en Pulpen & Pen, de que ellos, como cristianos reformados, como cristianos norteamericanos, o gringos, como le podemos decir, tienen el derecho, y el deber patriótico, y bíblico, y ahí dieron biblia, o que tenían que defender a sus casas, es lo que te dijeron, eh, ese, que lo que te dijo Contreras, Adriel, ya lo dije, quién es, Contreras, lo dijo, lo que te dijo Contreras, con respecto a eso, que él, que él, que él con escopeta, puede, eh, matar, es decir, alguien viene contra, aún la Biblia dice, de que si hay un pleito, ya, ya se olvidaron de ojo por ojo, y diente por diente, estos no, estos no, estos no tienen, ya no piensan en eso, es decir, el que tiene la bazooka más grande, es el que gana, entonces, eh, J.D. Ho, es el, con quien se tomó, él, es, tanto James White, el Bobby Buckham, y, y Paul Washer, los tres, bueno, en cada uno salen ellos dos, con, con, con las, con, y no con escopetas, salen con, eh, con, con, con gran calibre, entonces, él dijo que él tenía la, la, la autoridad, de ponerse en la frontera, hicieron un grupo de personas, donde podían tener esos, rifles grandotes, de, de gran alcance, para ir a matar a los invasores, porque ellos ven a los emigrantes, como invasores, así que mucho cristiano, trampista, que, que, que apoya a Trump, eh, que esos latinos por Trump, eh, lo ven a ustedes que, 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 o a mí, a mí, yo que fui allá invasor, completamente, yo, yo a mí me dieron la residencia de Estados Unidos, de vuelta, de dos veces, mi familia no se quiso ir, y mi, mi esposa, cuando, cuando, cuando vimos todo quemando, que dijo mi esposa, y mis hijas, gracias a Dios que no nos fuimos, yo quería estar en Estados Unidos, ahí está mi familia, pero, pero, esa falta de, de amor al prójimo, de amor al, al extranjero, ellos ya no, tienen que venir legal, bueno, ustedes son blancos, ninguno de ustedes vino legal, ustedes vinieron a, a quitarle las tierras a la gente, entonces, dice, estimado, no nos equivoquemos, la iglesia no tiene representación humana, pero, sí, nosotros somos cartas abiertas, somos cartas abiertas al mundo, claro, hay algo bien interesante, que lo he mencionado en las últimas semanas, y, y no quiero dejar pasar la oportunidad, y es de que, la Biblia, las palabras de Jesús, nos dicen, que, la iglesia, vamos a tener, dos percepciones del, el mundo va a tener dos percepciones de la iglesia, perdón, por un lado, seremos perseguidos, a veces hasta odiados, ¿no? Pero, por otro lado, también verán nuestras buenas obras, y glorificarán al Padre que está en los cielos, entonces, creo que a lo largo de la historia, ya conseguimos mucho ser odiados, y no necesariamente a veces por nuestra piedad, hemos conseguido bastante odio, ni testificación, lamentablemente, no hemos logrado todavía, el segundo aspecto, que vean nuestras buenas obras, y glorifiquen al Padre, y alguien me, me, me planteaba en una ocasión, bueno, es que van, a lavar las obras de la iglesia, hasta el día postrero, hasta que Cristo venga, porque no es posible ser perseguidos, y odiados, y aplaudidos, sin embargo, hace unos días estaba leyendo un libro, no sé si alguien lo ha visto por ahí, se llama, Cuando el cristianismo era nuevo, de David W. Hubert Koch, y él habla de cómo la iglesia primitiva, al inicio, era perseguida, pero al mismo tiempo, era reconocida, los historiadores dicen, lo dicen hechos, creo que, ¿no? la iglesia, contaba con el favor de la gente, sí, contaba con el favor de la gente, hombre, de las autoridades, cierto que vemos que no, pero de la gente, de lo que es el pueblo, incluso los mismos historiadores, aún encima de que los llaman fanáticos, los llaman supersticiosos, dicen, bueno, esta gente se ama de una manera increíble, atienden a sus viudas, cuidan de sus huérfanos, no son vengativos, pero cómo vamos a lograr eso, con un rifle, ¿no? Y eso es lo que se opone ahora, al cristianismo norteamericano, que influye mucho en Latinoamérica, y ahora está llegando hasta la península, allá en Iberia, allá en España, que no, ayudar a las viudas, no, no, no puedes poner dinero, ¿por qué voy a pagar yo? Alguien me está diciendo de DACA, las personas, esa cosa de, de que si sos muchacho, llegaste muchacho, te pueden dar la residencia de la ciudadanía en Estados Unidos, y me dice un gringo, en Carisma, en Carisma Magazine, ahí que supuestamente es evangélica, o, pero es protán, pero me dice, yo no quiero, yo me rehúso a pagarle a alguien que sea ciudadano estadounidense, y vos no vas a pagar nada, mi mamá no, mi mamá nunca, nunca pidió que le pagaran para que sea ciudadana, ella pagó, porque, tengo amigos míos, que ellos están en contra de la, de, del, 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 del cómo se llama, del, y eso es una poca historia, una vez más, yo, yo crecí en Estados Unidos, y yo oigo bastante a Estados Unidos, así que yo les voy a decir, ¿por qué en Estados Unidos el Medicare, Medicare, el cuidado de, 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 de médico, ¿por qué en los años 50 se opusieron tantos, tantos blancos, por el Medicare? por la razón de, de que, una de las estipulaciones, para darle Medicare al, al, al ciudadano, es de que, no tenían que discriminar entre blancos, y negros, y los dos tenían que, entrar al mismo pabellón, y tenían que ser cuidados, por los mismos doctores, ese era un problema, y el mismo problema que estamos viendo ahora, con respecto al cuidado médico, para todos es lo mismo, no quieren porque son araganes, son, no trabajan, pero son ciudadanos, no les podemos, no, no, no les podemos rechazar, algo que, como ciudadanos, se merecen, ahorita, esto es lo que he pasado esta semana, en la Corte Suprema de Estados Unidos, acerca de, que los homosexuales, los lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales, todos ellos tienen el derecho, de que no los, echen de la, de la, de la, de los sus trabajos, por el simplemente ser homosexual, ellos lo ven como un gran, un ataque contra la iglesia, yo no lo gastí. De la situación aquí en España, yo vivo en un país, en el que, hace, pues no sé, en el siglo XIX se daba mucho, pero ahora, en el siglo XX, hay gente viva, quiero decir, ahora, todavía vive gente, que por ser, evangélica, se enteraba, el cura de la parroquia, de la zona donde vivía, y, iba, se presentaba, al trabajo, donde, donde trabajaba esa, esa persona, y decía, usted tiene contratado, a un protestante, cuando era en la final, catolicismo de Franco, y en, y en tiempos anteriores, y entonces, lo que hacían, era, pues, despedir a esa persona, dejarla en la calle, sin trabajo, no vaya a ser, que eso fuera, bajo pseudo amenaza, de que vayan a excomulgarme de la iglesia, vayan, ese miedo, hacía que, que a muchos protestantes, se les, se les expulsara de sus trabajos, y yo lo que mismo, ese derecho, se puede equiparar, a lo que, a lo que, la situación de los de, de Estados Unidos, ¿cómo le vamos a quitar el trabajo, a otra persona? Por motivo de, de sexo, o de su religión, o de su raza, son excusas que, yo no, no, no lo puedo compartir, y no lo puedo apoyar, por todo, quizá mirando un poco, la historia de donde vinimos, nosotros aquí en España. Claro, claro, es, es una, es una situación, que esta gente, en Estados Unidos, como ellos han mandado, ahora se siente, que están perdiendo, el control de todo, y ¿quién dijo, que la iglesia, iba a tener control, del mundo? Ahorita lo que dijo, este, una voz, me gustó lo que dijo, lo pongo de vuelta, hermanos, dejemos al mundo, resolver los asuntos del mundo, la iglesia no puede resolver, los problemas del mundo, hay, hay cosas que sí, tenemos que hacer, los pobres, los tenemos que ayudar, tenemos que ayudar, a los necesitados, el mundo no lo quiere hacer, todos lo tenemos, y por eso, y lo que estaba diciendo Adriel, eso es lo que históricamente, se conoció la iglesia, que ayudaban a los pobres, que proveían a los enfermos, y ahora, hay un movimiento, Calvin, que influenciado por el calvinismo, hay un hombre que se llama, Michael Brown, entonces no sé si lo conocen, es un judío, convertido al cristianismo, se convirtió a los 17 años, y él ya tiene 60 años, a él lo critican, porque es pentecostal, porque él cree en los milagros, y todo eso, entonces Michael, a él le tiró bastante, en el juego extraño, le tiró bastante MacArthur a él, entonces MacArthur, le hizo esta pregunta, doctor MacArthur, que MacArthur ni doctor es, él es puro doctor, como se llama, honorario, pero bueno, doctor MacArthur, cuando usted ha abierto, un orfanatorio en la India, cuando usted ha abierto, un hospital en la India, cuando usted ha puesto cosas, para ayudar a gente, que no tiene trabajo en la India, jamás, entonces, no me diga a mí, que yo no soy cristiano, o que sigo un falso cristianismo, y la defensa será, que eso es marxismo, no, también, no, 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 no he visto, no he visto, cuál es la defensa, porque MacArthur ya nunca, él, él se queda callado, él simplemente sigue tirando, tirando, pero, pero ahora, si quieres ayudar al prójimo, es marxismo, y yo, como dije, voy a preparar una cosa, donde viene que el marxismo cultural, es una, es una teoría de conspiración, y el marxismo cultural, hizo que, allá en Europa, en Noruega, mataran, ¿cuántas? 80 personas, 80 personas, fueron los que murieron, allá en Noruega, cuando fue, ¿cómo se llama este hombre? se llamaba, ahorita lo tengo aquí, se llamaba, se llamaba, se llamaba, Anders Breivik, y él mató, el que entró, ¿no? en una isla, donde estaban, los demócratas, los demócratas, de allá, de Noruega, teniendo su convención, de los jóvenes demócratas, y él llegó, y mató, a 80 y algo personas, y puso bombas, también, dentro, en la calle principal, de Noruega, ¿por qué? porque existe, el marxismo cultural, y él está, totalmente dispuesto, a destruirlo, lo mismo que pasó, en Nueva Zelanda, hace poco, aquí, al lado de nosotros, aquí en Australia, al lado de nosotros, en Nueva Zelanda, que un australiano, fue a matar, 34 personas, en una mezquita, porque, es el marxismo cultural, el que está trayendo, los musulmanes, a nuestro país, esos son, los verdaderos, son los ultraderecha, son los ultraderecha, los que están, promoviendo, que hay un marxismo cultural, y que entonces, ustedes son un fascismo cultural, Vos, tu familia, vio bajo el fascismo, tus abuelos, vieron bajo el fascismo, de Franco, entonces, ellos no, los gringos, no saben, qué vivir bajo el fascismo. Hay algo que, quería comentar, respecto al comentario, hace un momento, ¿no? Ciertamente, no somos llamados, a solucionar, todos los problemas, del mundo, en primer lugar, porque no podríamos, pero, se nos olvida un poco, que si somos, la luz del mundo, que si somos, la sal de, de la tierra, no está diciendo, somos la luz, de las comunidades cristianas, ahí, todos somos buenos, el domingo, todos somos buenos, pero, son la luz del mundo, y nadie pone, una luz, abajo de, de una mesa, sino que la pone en lo alto, para que alumbre a todos, y ahí es donde viene diciendo, que vean vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos, Jesús termina este discurso, precioso diciendo, si vuestra justicia, no es mayor, que la de los judíos, la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, y tú dices, qué justicia, puede ser mayor, que la de estos abstemios, precisamente esa, que, los fariseos, habían resumido, obediencia a Dios, solamente con evitar, hacerlo malo, pero se estaban olvidando, de hacerlo bueno, y no siempre es lo mismo, yo puedo abstenerme, de todas las cosas malas, pero, puedo estar sin hacer nada bueno, ¿no? Ahora, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz, yo quisiera que sí, soluciona problemas, aquel que tiene hambre, aquel que tiene hambre, le solucionas el problema ese día, incapaz que lo solucionamos, aquel que no tiene que vestir, se lo solucionas también, y a nivel social, si recordamos, ah bueno, un hombre, que seguramente también tuvo sus, sus contradicciones internas, sus pecados, y no lo niego, ¿vale? Su historia está ahí también, pero, ¿y Martin Luther King? Su luz, ayudó, a contribuir, a que algo, pasara, a nivel nacional, y a nivel mundial, en realidad, así que, yo creo que, que ser luz y sal, sí que, hace algo, claro, y decimos, la luz y la sal, no solucionan los, los problemas, bueno, depende de qué problemas, estemos hablando, porque cuando hay un cambio, interno espiritual, yo he visto a muchas personas, que cuando, eh, Cristo, las alcanza, eh, sí, solucionan sus problemas, no estoy diciendo, que el evangelio, sea para solucionar problemas, pero sí, si hay un cambio en sus vidas, y, y como consecuencia, hay un cambio social, negar, que la iglesia, no puede contribuir, para la solución de problemas, en la sociedad, es negar la reforma, y negar también la historia, y negar la historia, ¿quién inventaron los hospitales? Los cristianos, ¿quién inventaron los reforatorios? Los cristianos, ¿quién inventaron, eh, el, ¿cómo se llama? el, el, esta cosa de, de la gente donde están con lepra, los cristianos, leprosarios, entonces, yo no, 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 no creo, lo siento una voz, pero, pero, pero históricamente, ¿quiénes fueron los que quitaron dos veces, la, la esclavitud, en el occidente al menos, los cristianos? Y hay una cosa, estamos hablando también de fondo, de cierto tipo de calvinismo, que tampoco quiero que la gente se sienta incómoda, como si fuera todo, pero, eh, en la, en el catecismo de Heidelberg, no recuerdo de dónde, porque ahora mismo no siquiera sé dónde lo tengo, pero hay una sentencia, hay una de estas preguntas, que luego tiene su respuesta, de, de mirar siempre por el bien prójimo, claro, está, está, está en la Biblia, ¿no? y, y Calvino, en las instituciones, decía, todo lo que tiene el obispo es para los pobres, y todo lo que es de la iglesia es para los pobres, así de, de radical suena, y eso parece que también se ha ido perdiendo en el, en el, en el calvinismo, ¿no? Sí. Bueno, según la tesis de Weber también, ahí habría que, que también no es correcta, bueno, desde mi punto de vista. Ya, 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 ya quedó, ya quedó desechado, así, pero dice una voz aún, el ladrón en la cruz le solucionaron la vida espiritual, pero no se bajó de ahí, claro, no todos están, no, no es que no todos están crucificados, un niño en África no está crucificado, o sea, que, que te, una voz, estás hablando de, hay casos y casos, hay casos y casos, o sea, una persona que, que, ¿cómo se llama? Y, y, ¿sabes quién, quién no ganan eso a veces? Los mormones por ganar adeptos, ellos lavan, planchan, y hacen cosas, y nosotros, no, nosotros no. Mira, me voy a poner casi una medalla, perdóname, una medalla histórica, es broma, cuando, cuando surgieron las primeras iglesias protestantes en España, una de las cosas a las que atendían, era, a, pues, a los que no tienen pan, y, y, y se hacían colectas para socorrer a los que tienen hambre, y otra cosa muy importante que se hacía aquí en España, es que siempre que se abría una iglesia evangélica, no solamente de las de mi denominación, sino también otras, las de hermanos de Plimus, los bautistas, se abría un colegio a la par, porque la sociedad era ignorante, un analfabetismo muy fuerte, y entonces, sí que se hizo cosas muy importantes, muy impactantes en la sociedad. Ah, ahorita, ahorita, ¿cómo se llama? Adriel, se ha caído, yo creo que se le habrá terminado, pero, yo creo que con esto podemos dar, podemos dar de hecho ya, porque ya, ya estamos dos horas y algo, yo no sé, parece que se le acabó quizás, o la computadora, algo así, ahorita está diciendo que se perdió el contacto, no lo veo ni escucho, desgraciadamente, pero, pero ya estamos ya tocando, este es el último tema de, de la, que, si, ahora quizás no va a poder oír, ahora que ya no está, si él nos puede oír, quizás me puede volver a mandar, el, la, para él poderse despedir, me puede mandar de vuelta, la solicitud para, para hacer parte de, de esto, yo quisiera leer, Rubén, lo que, lo que les dije que iba a leer, muchos piensan que estamos ya viviendo en los últimos tiempos, y que todo esto que está pasando con la Corte Suprema, en Estados Unidos, el homosexualismo, el, el Me Too, y todo esto, ellos, toda esta gente piensa que estamos ya viviendo en los últimos tiempos por eso, entonces yo quisiera, quisiera, hablar del amor, que Jesús dijo, que, todos hablan de guerra, de pandemias, de, de que los homosexuales están, eh, están tratando de, 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 de dominar nuestra sociedad, y todo eso, todo eso, todo eso para mucha gente es, es, es una forma de demostrar de que, de que, de que el fin viene, pero miren lo que dice el Señor Jesús, ¿cuándo sucederá eso? Dice Mateo 24, 3, cuándo sucederá eso, y cuál será la señal de tu venida, y del fin del mundo, tengan cuidado de que nadie os engañe, estoy leyendo de la nueva versión internacional, les advirtió Jesús, vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, ustedes oirán de guerras, y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse, o sea que, a, estar haciendo tanto relajo, no, no, no es bueno, es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin, se levantarán nación contra nación, y reino contra reino, habrá hambres y terremotos, por todas partes, y la reina Valera dice, y la reina Valera incluye también, pestes, así que, si nos vamos con la reina Valera, la reina Valera dice más cosas, todo esto será apenas el comienzo de los dolores, entonces los entregarán a ustedes, para que los, para que los persiguen y los maten, y los odiarán todas las naciones, por causa de mi nombre, entonces, ¿por qué es que los Estados Unidos, los gringos, los gringos cristianos, están tan afligidos, tan afligidos, de que, esto va a pasar, si los homosexuales toman, por ejemplo, pues supongamos, toman el poder, si ya está profetizado, que nos van a matar, y nos van a perseguir, bueno, entonces, los entregarán a ustedes, para que los persigan, y los maten, y los odiarán, todas las naciones, por causa de mi nombre, en aquel tiempo, muchos se apartarán de la fe, unos, a otros se traicionarán, y se odiarán, y surgirá un gran número, de falsos profetas, que engañarán a muchos, habrá tanta maldad, que el amor de muchos, se enfriará, la falta del amor, al prójimo, que muchos cristianos, estamos viendo, es, es una señal del fin, pero esa señal, nunca se habla, se habla de todo, excepto la falta del amor, y más que todo, la falta del amor, entre cristianos, y eso es lo que, lo que, lo que me, como me gustaría terminar, desgraciadamente, Adriel, se fue, no sé si está viendo, Adriel, podría decir, si está viendo, si está viendo por otro lado, últimas palabras, Rubén, pues, relacionado con lo que tú has dicho, el, 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 primera de Juan 4, 8, que es ese versículo clásico, que siempre se dice, para señalar que Dios es amor, y luego viene la coletilla, sí, pero es fuego consumido, que siempre está, ese versículo al principio, lo primero que dice es, el que no ama, no ha conocido a Dios, el Juan, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque, el que no ama a su hermano, no ha conocido a Dios, y, y el que no ama a su prójimo, cuando Jesús dijo, el segundo gran mandamiento, amarás, bueno, primero, amarás al Señor con tu Dios, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, y con todo tu ser, y el segundo es, es, es similar, amarás al de tu denominación, o al de tu confesión, como a ti mismo, para terminar, esto es para terminar, aquí está, Adriel, Adriel regresó, 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 otra cosa que me llama la atención, Luis, es, y que os améis, los unos a los otros, como yo os he amado, o sea, es más difícil, el desafío, el reto, lo tenemos más, en un nivel más alto, sí, exacto, es un amor, que, que, que sobrepasa todo entendimiento, dicen romanos, el amor de Dios, y así nos llama, y como Jesús es Dios, nos llama a amar como él ama, y a mí me cuesta, y aquí les digo, a mí me cuesta amar, a Juan Pablo, Martínez, me cuesta, me cuesta amar a Rodrigo, me cuesta amar a MacArthur, me cuesta amar a Paul Washer, porque Paul Washer, me cuesta amar a toda esta gente, que a mí no me gusta, pero, en mi disciplina, cuando oro en la mañana, oro por ellos, porque así me disciplino yo, cuando yo digo, perdona mis ofensas, así como otros, pero no, a los que nos ofenden, yo tengo que perdonar, a todos aquellos, que yo no estoy de acuerdo, con ellos, y son mis hermanos, en Cristo, aunque en realidad, han hecho cosas, que yo no quisiera, que estar en sus zapatos, cuando venga el juicio, y quizás yo tengo, también cosas iguales, yo no quiero estar en mis zapatos, pero el que más se le da, más se le demanda, y ellos tienen una plataforma, mil veces más grande, que la de nosotros, a nosotros nos han visto, los más 43 personas, cuando ellos hacen sus cosas, lo ven miles, y miles, y miles, y miles, entonces, para que sepan, Rodrigo, yo te amo, que me decís que soy hereje, y todo lo otro, pero yo te tengo que amar, porque Cristo, me llama a amar, a mis enemigos, aunque vos digas, que sos mi enemigo, yo te tengo que amar, entonces, no me puedo zafar, de eso, y hay una cosa, que quiero decir, y ahora ya si quieres, le damos la palabra a Adriel, es, estas tensiones que surgen, y de lo que hice yo en mi vídeo, yo lo puedo comprender, porque algunas veces, los confrontamientos teológicos son, y no solamente teológicos, sino como los que tú has dicho, Luis, que esos ya son morales, y son ya, digamos, que afectan, que duelen, que son muy serios, pero, luego aparte, y creo que hay que hablar, porque también mi propio vídeo, se malinterpretó, como si hubiese, como si me dijeron, que era un romántico, de que no defiendo la fe, o que no sé qué, pues no decir las cosas, pero no, las cosas que hay que decirlas, y tú tienes derecho a enfadarte, en estas cosas, y tienes derecho a protestar, y tienes derecho a decir, eso está mal, y a enojarte, pero también dice la escritura, airaos, pero no pequeis, y no deis pie al diablo, y ahí es donde tenemos que intentar, como tú decías, tener una disciplina, en la que no demos pie al diablo, a pesar de que uno se enoja, y se deja llevar. No, yo, yo, por eso le digo, yo oro en la mañana, y yo digo, señor, menciona MacArthur, y yo digo, señor, ayúdame a amar a este hombre, amarlo, porque en el sentido, porque me cae mal, pero amarlo en el sentido, de que yo no deseo, que él se pierda, porque él está tan convencido, de que él no ha hecho nada malo, para mí, eso es preocupante, pero bueno, la palabra a Adriel, para ir terminando, estamos ya terminando. Ah, dice que volvió a perder la conexión, ah, qué malo, bueno, lo vieron, ahí que quede por un ratito, entonces, alguien está preguntando, cuáles son sus redes sociales, cuáles son tus redes sociales, Rubén. Bueno, yo lo que tengo es un Facebook, con mi nombre, Rubén Bernal, que se me ve con la toga, ahora mismo me llegaron, muchísimas solicitudes, de amistad, y la verdad, que las tengo un poco, ahí, retenida, no le he afectado todavía, ya iré viendo poco a poco, pero me puede dar a seguir, si quiere, y ya está, sí, bueno, lo mío es, y participar respetuosamente. Exacto, lo mío es Luis Jovel, LuisJobel.com, como muchos saben, LuisJobel.com, también esta página de Facebook, y tengo también la página de Facebook personal, yo hago esto aquí, porque, porque aquí es donde está también Rubén, y están todos mis amigos, y también está mi canal de YouTube, Luis Jovel, pongan Luis Jovel, y van a encontrarme en YouTube, también tengo Twitter, Luis Jovel, todo Luis Jovel, así que Luis Jovel también está Twitter, aquí está de nuevo, ojalá que podamos, que podamos, que se pueda, ok, le damos la palabra a Adriel, para que se despida, y que nos diga cómo encontrarlo en el internet a él, ¿cómo te podemos encontrar en internet? Me pueden encontrar como Adriel N. Cortés, así, bien sencillo el nombre, y ahí mandan solicitud de amistad, no sé, me perdí de algún comentario, que estaban tocando ahorita recién. No, no tanto, estamos siguiendo el mismo tema, de lo último que estamos hablando, y yo estaba hablando acerca de, de que tengo que amar a mis enemigos, a aquellos que sean, como por ejemplo en tu caso, Juan Pablo, que se declaró prácticamente tu enemigo, y también mi enemigo, que tenemos que amarlo, porque, claro, porque delante del trono de Dios, imagínate vamos a estar, y el hombre, él no me va a poder acusar a mí, ¿por qué? Porque estoy, estoy con la sangre de Cristo, podemos, podemos diferir, y pelearnos aquí abajo, podemos hacer todo eso, pero yo no puedo decir, Juan Pablo Martínez Menchán, Manchaca, o Contreras, como yo le digo, es hijo del diablo, es un, es un, es un hereje, yo no puedo decir eso, porque hereje no es, porque él no, él no ha, no ha rechazado las, las doctrinas principales, de la, de la creencia cristiana, que sería como el credo, por ejemplo, el credo apostórico. Y qué bonito, que podamos responder, en otro tono, ¿no? Porque, probablemente, nosotros decimos, él es hermano, vamos a amarlo, pero él no va a pensar, lo mismo de nosotros, él probablemente, sí nos va a descalificar, pero, pero aquí la, pero aquí la cosa buena, Rubén, pero vamos a responder en otro tono, ¿no? Sí, exacto, otro tono, pero Rubén, y Adriel, y Luis Robert, lo bueno aquí es que, aunque él no piensa así, sabemos que tenemos un padre, que piensa bien, si respondemos bien, y ese fue el lema, ese fue el lema, de nuestra plática, con los C4, 6, que su conversación, sea siempre amena, y de buen gusto, así sabrán cómo responder, a cada uno, ellos no han aprendido eso de Cristo, podemos decir que son cristianos, en pañales, o cristianos que están en proceso, de crecimiento, oremos que ellos lleguen, a este entendimiento, que yo no lo tenía hace 25 años atrás, yo no lo tenía, ahora lo tengo a mis 47 años. La recta de oro también aplica a ti, no sé, con los hombres, como gustaría que, las conversaciones, o incluso para refutar algo, para refutar, porque tienes derecho a refutar, lo que consideras que está mal, pero de ahí, a machacar, a destruir a la persona, hay un abismo, entonces, esa máxima, esa regla de oro, nos sirve perfectamente, para tratar, no, de que quizás no estaba, en un texto original, así que la inerrancia, ahí no entra, ah bueno, hay algo que me, es más, esa es la cosa, que si crees en la inerrancia, ¿por qué no haces caso, lo que Jesús dice? Entonces no creen, hay algo que me gustaría, hay algo que me gustaría agregar, me perdí un poco del tema, pero voy a tratar de hacerlo, creo, creo que siempre que se hace énfasis, en un aspecto de la doctrina, se descuida otro, y creo que, aunque la soberanía de Dios, es una realidad, creo yo, haber hecho un énfasis, a veces innecesario en ella, diciendo que Dios es soberano, ha hecho que nos olvidemos, de que Dios es amor, y que, ese Dios, que es soberano, también es un Dios amoroso, que, que como dice, se duele, de determinadas, circunstancias, entonces, creo que, bien sería, bien nos haría recuperar, una teología amorosa, una teología compasiva, una teología, inclinada, hacia, el objeto, de amor, de Dios, porque, cuando Jesucristo muere, y esto es algo, que incluso dice, mismo John MacArthur, Jesucristo no muere por nadie, muere por alguien, el problema es que, a veces, somos muy devotos, de Jesucristo, pero nos olvidamos, del alguien, que Jesucristo amó, entonces, qué bonito sería, regresar al corazón cristiano, sí, eso, dice aquí, de vuelta, se volvió a poner, y yo, ojalá que vuelva, no sé si es imprudente, la pregunta, pero por qué Contreras, bueno, Contreras se fue, porque él, hace años, Juan Pablo, escribió, una entrada, en su blog, en Facebook, contra mí, y me dijo, que yo era Contreras, porque yo estaba, haciendo, las cosas, estas, estas acusaciones, que yo me iba, en contra de MacArthur, y todo eso, y por eso, me puso a mí Contreras, entonces, después, la gente, a él, empezó a decirle Contreras, porque la gente, dijo que él era el que andaba peleando con mi mundo, así que, por eso es que se le dice Contreras, a, a, a Juan Pablo, desgraciadamente, él, él fue un tiro por la culata, que le salió, y, la gente dice Contreras, Juan Pablo, Martínez Menchaca, Manchaca, o Menchaca, no me acuerdo, pero, pero a pesar de eso, él es un creyente en el Señor, que, que, que vamos a estar en el cielo juntos, aunque no le guste, aunque no le gusta estar en el cielo juntos, cuando llegue el momento, me imagino que le gustará, sí, pero, bueno, entonces, ya, ya dimos, desgraciadamente, Adriel, de vuelta, se volvió a, a salir, damos un minuto o dos, pero ya vamos a ir terminando esto, ya son dos horas, veintitrés, veintitrés minutos, y yo, y visto que no ha bajado de treinta personas, no ha bajado, o sea, que llegó hasta cuarenta y algo, y eso que, en México, ya son, serían las dos y veintitrés, y a, y a tu hora también, estoy, estoy consciente, eh, estoy, estoy consciente de que, eh, 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 Adriel, si puedes ponerte, Adriel, ahí está, pero, pero, es la conexión, y yo sé, estoy consciente que tenés que ir a la iglesia, eh, Rubén. Sí, ya hay que desayunar y prepararse. Y sí, entonces, contradecir, contradecir, Adriel aún está ahí, Adriel aún está ahí, así que si te puedes, eh, si puedes dejar, si no te puedes conectar, Adriel, te agradecería que pusieras, eh, tu, donde la gente te puede ver, donde te puede encontrar, y, y yo quisiera, eh, invitarte de vuelta, Rubén, no sé si podemos, a otro tema, pero este tema ha sido bueno, ha sido, eh, han habido bastantes comentarios, bastante gente ha estado viendo, y yo creo que ya después cuando quede, durante el día, eh, va a estar, ya, John Paul ya, ya, ya se está, ¿cómo se llama? Ya se está, eh, ¿cómo se llama? Despidiendo. También, John Paul ya, ya es hora de también de irse a dormir en Chile, imagino, ya, bueno, ya pasaron las horas, a ver si Adriel se puede conectar ahorita, vamos a ver, para que se despida él en vivo y en directo, para que se pueda despedir. eh, pero bueno, entonces, quedamos pendientes, si en la, si en un tiempo próximo, ah, Adriel, despedite antes, despedite antes de que, ¿cómo se llama? antes de que se te vuelva a cortar, y decinos cómo la gente se puede comunicar con vos, tus redes sociales. Ok. Adriel N, me llamo Adriel Naín, como la viuda de Naín, Adriel Naín Cortés Morales, en Facebook, es mi red social, y también en Instagram, Adriel N Cortés, es como me van a encontrar, y bueno, muchas gracias, ha sido un honor, ha sido un, un momento bien, bien padre, bien rico, poder platicar con ustedes, y conocer también, puntos de vista distintos, así que un abrazo a Rubén, hasta España, y a Luis, a Australia, y a todos los que nos estuvieron viendo, bendiciones. Pues, pues, estoy muy contento de haber compartido, ustedes son mucho más jóvenes que yo, y, y espero que, ¿cómo se llama? de que esta plática no sea, la última, sino que tengamos muchas otras pláticas, en el futuro. Yo me he sentido muy, muy a gusto, y la verdad que me ha hecho ilusión, estar aquí con, conversando contigo, porque ya te digo, llevo siguiéndote muchos años. Ah, gracias, y espero que, lo que hemos estado hablando, porque pueda ser de bendición a la gente, y que pueda servir para ayudar, para muchas cosas, ¿no? Para, como relacionarse, y todo esto. Entonces, el primero Dios, vamos a ver si nos juntamos otra vez, para hablar de otro tema, quizás más corto, pero, pero, pero ha sido un buen tiempo. Que le bendiga. Perfecto. Perfecto. Perfecto.